Sensei Media Presenta Chicas, estoy bien hipócrita Estoy muy emocionada Y como es muy iluminado Nuestro invitado Yo con mi jugo verde Chicas, estoy nerviosa Yo también, güey Y sabes que la neta es que aparte de que tiene una vibra increíble Me gusta un buen que Que sabe administrar su dinero Que puede invertir en lo que quiera Hoy lo siento como un emprendedor Está bien chido A mí me gustaría también poder hacer mis proyectos realidad Ya sé, chica ¿Te acuerdas que les dije la de inversión? La app de inversión Con eso puedes ganar la neta extra Y ya empezar a ser emprendedora a la chica Sí, es cierto ¿Cómo se llamaba? OctaFX Sabes que la voy a ir buscando porque La neta sí tengo ganas como de probar Sí, ya sé Pero es que mi teléfono no sabe ese día Pero mira, Octa sí lo traigo Pusimos el link en el programa pasado Veamos de ponerlo en este programa también Por si se ofreciese O sea, no necesitas ser una loba de Wall Street Tú entras al mercado de divisas Compras, vendes Ellos te asesoran de cuál te conviene Y así Y ahorita está el código mercado 100 Y te duplican tu depósito Es que eso está padrísimo Porque así ya puedes empezar a investigar Y además tener más dinerito Chica, le entras al mundo del trading Chica, deberíamos hacernos así como una competencia Y así ¿Quién terminó siendo la más exitosa? ¿Quién tiene más rendimiento? Hay que decirle a Mariana Porque también se le estuvo dividir Y seguramente no la descargó No, y también el otro día me escuché Que estaba medio preocupada por los dineros Es que ya el fin de año Muchos regalos Muchos regalos Muchos regalos Muchos regalos No, chica O gada Es que ahí es donde tu rendimiento te salva Es lo que nos va a salvar ¿Aquí es esta? Sí Ok Y entonces yo opino que con correo electrónico Y ya lo ponemos Ok OctaFX es un broker a nivel global Con premios como la mejor en México Es súper segura de usar Es una aplicación donde puedes operar en el mercado Ya sea comprando o vendiendo, chica Aparte, si estás empezando en el mundo del trading Puedes probar con una cuenta demo Y luego cambiar a una real Una de sus grandes ventajas Es que cuenta con soporte 24 47 Chicas, ya está lista Mariana Ya vamos a cambiar, chica Ay, chica Me iban a planchar mi ropa Espero que ¿Ya está mi ropa? Ya cámbiate, chica Le voy a decir a Mariana Que baje It's one o'clock ¡Envidades! ¡Un, dos! ¡Envidades! ¡Llegó la hora! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell rock Muchas historias ¡Nos vamos a enviar! Going and blowing A puchos of fun ¡Envidades! ¡Envidades! It's one o'clock Y vamos a chingar A mañana a Luján Pero ella no sabe Porque ella de pronto Necesita meterse en su mundo interior Sí, voy saliendo de mi cueva De hecho, hoy salí de mi cueva ¿Después de cuánto tiempo? Después de dos semanas Para venir a grabar en Vinadas Solo para eso sale, gracias a Dios Solo para eso salgo en estas épocas Hija En estas épocas De hibernación De Sandrina ¿A qué viene esto? ¿Te acuerdas que nos fuimos a Disney? El plan era irnos juntas Pero tú tenías un viaje familiar Se empalmaba por temas de compromiso Entonces todo mundo nos dijo ¿Por qué no llevan a la Luján? Es que ¿por qué no me llevan? Ay, ya ves que Saben que yo les quiero proponer una cosa Vamos a hacer un fondo de ahorro Entonces para mi retiro No, no Para llevarme a Daniela Luján a la fuerza Porque es que ahorita todavía No me da el presupuesto para llevármela Pero la próxima Pero es que eso no era por Yo digo, el público dijo El público dijo Te callas Ya te ha pagado Déjenme explicar, por favor Este viaje de Disney Da tu versión, por favor Por favor No era ni por falta de ganas Ni porque yo sea Lupita Y me excluyan Exacto, gracias Ni porque Ni porque ¿Qué más? ¿Estaba trabajando? Ni porque ¿En mi serie? Ni porque Estuviese trabajando O ni porque no Se pudiese pagar ese boleto Porque como estamos monetizando Cañón Porque Porque usted señora bonita Ve nuestros videos Desde su casa Ve nuestros videos Una y otra vez Por cierto Sí póngale like y compartan Gracias Escríbanse Fíjense En marzo nació mi nueva sobrina Y no la conocía ¿Qué tipo de tía sería yo Si no viajase A la primera oportunidad A conocerla? Y es una cosa divina Con los cachetes preciosos Que te quieres comer Y disfruté mucho Porque aparte de todo Fue mi mamá también Y fue mi sobrino Que vive aquí Y entonces Pues estuve de tía Muy feliz Muy desconectada Y dirías tú Hola gente ¿Por qué no se fueron a otra fecha? Ya por compromisos No porque Ya es la escuadraba De verdad lo intentamos muchísimo Les juro que si viera nuestro chat Mandé 50 opciones de fechas Y no dábamos una No dábamos una Pero ya nos vamos a ir De viaje juntas No se preocupen Hay otro viaje Muy pronto Que se les reportará Exacto Venga Se les notificará Se les notificará ¿Cómo empezamos? Este miren ¿Ovnis primero? Ah sí Son ovnis ¿no? Porque yo siento que A Mariana la chulean mucho Que hay su ovni Su ovni A ver Que mi ovni hay a todas Por Dios No Tu ovni andan Muy perritas Mira nada más Me encanta Mariana No si te traigo Que tu bonita falda short Es muy cómodo Porque uno cree que es falda Pero es short Entonces Fíjate 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 Nunca hubiera yo pensado Que una falda short Pudiera existir Pudiera ser short Falda short Fíjate Súpa así de frente Me ves y dices es falda La chica que cuide Pero ahora rótate Rótate chica Es short Es short Entonces yo puedo estar cómoda Me puedo envinar Sin pena alguna Exacto Y pues ya que su camisa florida Porque pues ahorita Me gustó el color Y tu pelo Que ya está muy rojo Ahora sí Ahora sí Ya está muy pelirroja Y se te ve muy lindo Desde hace unos capítulos Yo andaba según bien inventada Pelirroja Pero no me había agarrado el rojo Pero nadie lo notaba Solo ella Y con la luz del sol intensa Y yo Tómeme foto Aquí en la luz Aquí en la luz Se me ve rojo Y dice Pero a poco no afuera Así se me ve Y yo sí Así en la luz En la luz Si eso te hace feliz Pero ¿sabes qué? Me cansé de que me dieran el avión Y entonces dije ¿Sabes qué? Rojo Zanahoria Muy bien Fíjate que yo siempre digo Que la naturaleza no se equivoca Y te chulaba mucho haciendo castaña Pero me parece que ese tono Te queda muy bien con tu piel Sí Es muy bonita ¿Sabes qué? He resumido esos comentarios La verdad Dice mi mamá Y si ven las fotos Mis tres pelos Cuando yo era chiquita Eran rojos Entonces a lo mejor Por eso me queda Porque pues sí Fui medio peligro Y luego ya Se me oscureció el pelo Pero hasta los ojos Se te ven como velocitos Como miel Ya no se te ven tan oscuros Entonces creo que A mí me gustó mucho Entonces gracias a todos Por sus porras Los amo A ver Ahora voy yo Fíjense Ahora sí Yo estoy en una cosa muy seria ¿Te fuiste a arreglar Esta blusa? Esa blusa te quedaba grande ¿Verdad? Cállense Nunca me ha quedado grande A mí nunca nada A mí las cosas las compro Y me las pongo así Como las compré Jamás te corto los pantalones Igual que yo jamás corto Los pantalones Medio pantalón Pero o sea Estoy bien hipócrita hoy Porque pues siento que Nuestro invitado Es muy glamuroso No, nuestro invitado Entonces me puse hasta zapatos Chicas Oye traes tacón Traes dos tacones Esto anoten en su agenda Tómenme foto Porque es raro que lo vean Gracias Vuelta, vuelta Oye Oye ¿De dónde es tu blusa? Ah, y ese de Katara Nuestra boutique Ah, nuestra boutique Ay, cierto Sí, que además nos mandan Cosas bien bonitas Esta es de invierno Y está muy cool Por si la quieren buscar Esta y está muy en tendencia Que tu pluma Y ya, sí Me encanta Muy acá Ahora más ¡Bravo! Bueno Pues miren Yo quisiese primero Mencionar El esfuerzo que yo hice Por peinarme el día de hoy Se hizo el bonito Ah, por cierto Esa ni era la que no quiere Que la peinen Muchas ganas A mi peinado de hoy Gracias Me encantó Segundo, mi ovni Me encantó el volumen Este me lo mandaron De Basar Americano Cuernavaca No, Basar Americano Sí, Basar Americano Cuernavaca Y yo las amo Porque me mandan ropa Muy seguido Y me encanta Y estos taconcitos Pues son una joya Y son amarillos Se puso tacón Por el invitado El invitado de hoy Es que miren Yo quisiese decir dos cosas Del invitado de hoy Comparte La número uno Es que el invitado de hoy Es así como Como una persona Muy iluminada Como muy sabio Es como muy sabio Y es muy correcto Y va por el camino del bien Pero como se ha mencionado Muchas veces en este programa Todo santo Tiene un pasado Pum, pum, pum Te iba a decir un pecado También Entonces el tema de hoy Son los pecados capitales En los que todos hemos caído Alguna vez Solo quiero que sepan Antes que nada Que si llega y dice No, yo Ay, no Jamás O sea, me voy a deprimir Que se invente uno No, ella sabe lo que viene Voy a caer en un hoyo Profundo Porque yo pienso Que algún día Podré ser un ser iluminado Yo también no, chica Yo nací así No, me muero Ahorita que nos platique Cómo ha llegado a ser Este ser iluminado Este maestro de vida Porque para mí Ya es un nivel maestro Él es un gurú Es un sensei Sí, es un gurú Un sensei Nivel sensei Este, pasaron muchas cosas Para que eso sucediera Entonces Eso quisiese yo creer Eso yo quiero O sea, yo quiero Una de esas llegó así Sí, sí, sí A este mundo Que nos cuente ¿Saben qué es lo peor? Que lo estamos presionando Porque ya Nos están todos las caras ¿Qué voy a inventar? Pero por eso le tenemos Un tequilita listo Ay, no, qué bueno Para que afloje Para que se vaya acordando Oigan, no, tengo otra La prima de una amiga No sé Sí, exacto Es que ya que yo le dije A mi mamá Va a ir esta persona En Vinadas, mamá Y mi mamá me dijo Tu novio Yo sí quisiese decir Un crush Un crush más Daniela Luján ¿Quién te crees En la todas mía? Oye, ¿todo? ¿Quieres que todos sean Tus novios? ¿Tus crushes de toda la vida? ¿Tienes que parar? ¿Por favor? Pero sí Mi crush Y me pongo Y otro crush La verdad Y entonces yo lo veía Y ella estaba en luz clarita Tendría siete, ocho años Yo lo veía Y le decía Mamá Es que mamá Qué señor tan guapo Y entonces un día En un teletón Yo me lo encontré Porque él pues era El conductor oficial Del teletón ¿Qué? Eso Y entonces este Yo lo vi Y entonces así Con todos mis nervios Con dinosaurios En la panza Yo me acerqué Y le dije Me gusta mucho Tu nariz Ay, te amo Daniela Luján Pero miren Desde chiquita Fisgona Porque dice Desde chiquita Ojo alegre Bien fijada Bien fijada Dicen ahí Desde chiquita Ojo alegre Y entonces Este Pues nada O sea Como que le di ternura Y me dijo Ay, ya mi nariz Qué linda Y me abrazó Y me decía Y ahora le llega a la niña Sale Y ya Sale Mamá Estás muy chifosita Le tocó Así Mi socia En mi cabecita Qué bonito Yo no me sabía Esa niña Está muy bonita Fue muy bonito Y yo en bochorno Es que si del bochorno A mí también me daría Si estuviera aquí sentado Si yo estuviera La verdad que sí Oigan pues ya Yo creo que estamos listos ¿No? Ya dijimos el tema Ya dijimos el tema Ya yo creo que Para Hay que Hay que ponernos de pie Para el maestro Sí El maestro De bonita nariz El iluminado El señor El de la sonrisa El de una ¡Nos vemos! El de atina Al precio Me gusta mucho Tu nero Bienvenido Gracias Tenemos que saber Si él recuerda Esto Yo quiero que no se acuerda Aquí Oye Te digo una cosa Yo juraba Que no te acordabas Eso ¿Tú te acuerdas Claro que me acuerdo Perfectamente ¡Mamá! ¿Ese acuerda de eso? Claro Según yo Según yo era mi anécdota Para decirte ¡Ay no! Qué bonito Claro que me acuerdo Eres la única mujer Que me ha dicho eso Oye Tienes un lugar especial En su corazón Me acuerdo perfecto Estaba así Estábamos grabando algo Era como un promo Para Teletón Para Teletón O algo así De repente en uno de los cortes Me volteaste a ver esta Porque me viste hacia arriba Estaba chiquita Y me dijiste Me gusta mucho tu nariz Y dije ¡Ay qué linda! Y te dije Nunca nadie me había dicho eso Y hasta la fecha Nunca nadie me lo ha vuelto Es el único cumplido Que según no le han hecho Más de una vez A ver Opinen en Vinades Opinen Me parece que te da Una personalidad increíble Y que te hace único Gracias La verdad Pero aparte te digo una cosa Que me quedó muy grabado Porque mi trauma De toda la vida Todos tenemos algún Claro Autoricio Con nuestro cuerpo Mi trauma de toda la vida Ha sido mi nariz En algún momento Cuando era mucho más joven Juraba que me la iba a operar Y que me la iba O sea Y me chocaba O sea Y te afectaba Sí Imagínate En la escuela Me decían El roba oxígeno En la primaria O sea En la secundaria Entonces el salón Había un chavito Que me acuerdo De su nombre Nasul Se llamaba Ay Nasul Pues con ese nombre Como no ibas a vayar al mundo No Y de eso Ves cuando te hacen bullying Claro Pero aunque te duele Juegas Pues para no quedar mal Con el salón Te autoburlas de ti mismo Que te queda Pero no es porque te gustes Es como para hacerte el cool Pero no me dolía mucho Entonces El chiste del salón Era que Nasul se levantaba Y decía Maestra Se está robando el oxígeno Y yo le hacía Y todo el salón Le hacían así Pero me dolía Entonces yo odiaba mi nariz Le decía a mi mamá Que me la quería operar Pero desde muy chiquito Desde muy chiquito Pues desde que empezó A crecer la nariz Cuando está chiquito Chiquito no Pero ya como en la secundaria Empiezas Empieza a tocar Empieza a cambiar Y aquella nariz Respingada Y los ojos grandotes Hicieron chiquitos Y la nariz chiquita ¿Qué pasó? Y luego leí un artículo Que decía que la nariz Y las orejas Nunca dejaban de crecer Yo no te lo iba a decir Pero ya lo leí Entonces ya pa' qué Ya te sabes de ese trauma Sí, exacto Entonces yo traía Un trauma muy fuerte Y de verdad Que a través de Trabajar en mí Y aceptarme Decidí no operármela Y aceptar mi nariz Y a partir de mi cumplido Di la verdad Yo la verdad Te enseñé Y yo Generé un cambio En ti Te digo una cosa Era cuando ya habíamos Empezado Fue como en el 99 98 Sí, por ahí Sí, por ahí Sí, por aquí Y por aquí la del precio 97 Y Teletón también Entonces fue por ahí Y yo ya famoso Me acuerdo que cada vez Que me ponían de perfil Me entraba una enseñada enorme Se veía Y decías Ay, no ¿Les ha pasado? Sí Bueno, yo en mis traumas Yo ya me operé Varias cosas Porque yo me veo Y digo No, no Porque tú no tienes traumas O sea, yo te entiendo Y luego O no los tienes ¿No te ha pasado que te desbloquean traumas? Y te los ponen Es que no tienes cuello Y yo Ay, ¿cómo que no tengo cuello? Y yo así Y el implante de cuello Como de a como De a como O sea, esos traumas desbloqueados Que tú no tenías La neta Al ser una figura pública Que estás expuesto Siempre salen Y tú no los tenías en mente Y ahora ya vives traumado Te lo juro Y aparte Me tocaba que andaba yo Conduciendo los programas De Nuestra Belleza Nuestra Belleza México Y andaba yo Sí, tú estabas en todos lados Andaba en eso Y había muchas veces Cirujanos plásticos Que eran jurado De Nuestra Belleza Jalisco Nuestra Belleza Nuevo León Y todo Y varias veces Se me acercaron Cirujanos Y me daban la tarjeta Y me decía Yo lo opero su nariz Gratis A cambio de publicidad Usted nada más diga Que yo se lo operé Y todo Entonces era como que Me sentía y observaba Entonces sentaba yo En medio de esa cosa Alimentaban tu inseguridad Y de repente Llega un angelito Chiquito hermoso Y me dice Que yo lo opero mi nariz Pero juro que Se me quedó muy grabado Ay, qué bonito Porque yo en ese momento Lo tomé así como Una señal de Dios Decía Oye, pues por qué ¿Por qué odio tanto mi nariz? Entonces me quedó grabadísimo Y siempre cuento ese anécdota Jamás me imaginé Que te ibas a acordar ¡Qué emoción! Así que me hiciste Un regalo muy grande Mamá, mi niña Está muy feliz En este momento Y no fue No fue de que Ay, qué linda Gracias, ya llégale Es que yo me acuerdo así Porque estaba muy nerviosa Y Dani Pero Y Dani Y ya ni lo lotó Y ya Y ya ni recuerdo O sea, como que Nada más me dijiste Mi nariz Y ya fue como Ya todo ahí Se puso borroso Para mí Escuchaba borroso Escuchaba borroso Y luego durante Y quería correr con mi mamá No, y durante Algunos años Ahí cuando grabábamos Atina del Precisión Mexicanos dijeron Siempre nos quedaba Yo me quedaba a hablar Con el público Entre cortes Yo nunca me metía al camerino Siempre soy de quedarme Con el público Y bromeábamos, bromeábamos Y teníamos como nuestros Sketch y bromas Y entonces cuando me preguntaban Desde entonces Era de ¿Y cuándo te vas a casar? Y entonces mi broma Pero recurrente Era, yo estoy esperando Que crezca Daniela Luján ¡Ay! ¡Oh my God! Ya porque Mario Ya creció Igual yo creo que Estás a punto de tener una relación No, no, no No, porque no soy Miss Güey Ya valió Oye, te acabo de decirles Pero decía por eso No, estoy esperando Que crezca Daniela Luján Ja, ja, ja Decía, pero ¿por qué? Porque es la única mujer Que le gusta mi nariz Qué chuleado mi nariz Entonces era Qué bonito Todo el equipo atina Al precio Así en mexicano Ay, ya te casaste Entonces ya Ya Ahora está de moda El foliamor Entonces tú dirás ¡Ah! Fuertes declaraciones Mira Santo Dios Son, son, son Deja que terminemos Como de acoplarnos Y ahorita ya Después de tequilita Platican Cuando ya empieza así Como lo aburrido De la relación Te integramos Y te marco Te marco, marco De aquí sale Origel Ay, pues fíjate que Regil fue a envinadas Le dijo a la Danielita Luján Que fueran poliamoros Aquí tenemos el video Vamos a ver Sí Sí lo puedo ver Perfecto Sí, es cierto Voy a beber ahora Pero yo estoy muy rojo Oye, vamos Marcos Te trajimos un tequilita ¿Quieres tequilita? Sí Sí, por favor Yo voy a hacer alguna vez Una campaña que diga Yo nunca tomo Pero cuando tomo Tomo tequila Me encanta Ah, me encanta Yo también soy de tequila Pero hoy voy a tomar Primero vino Pero luego te acompaño Perfecto Sí, es que luego Se nos deschonga mucho Si empieza No, bueno Se nos va a cruzar la chica Mañana también grabamos Gracias Y el sábado Gracias Danielita El tequilita me gusta Me gusta Jalisco Me gusta el tequila ¿Han ido tequila a Jalisco? Sí Yo no iba tequila Quiero hacer ese tour Vamos 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 Yo creo que el de chonga Estaría brutal Yo seguro me saldría Como cucaracha Pero feliz Sí Y nos comemos una carnita En su jugo Ahí en el tianguisito O sea, tú sí has podido Caer en ese exceso O siempre ha sido como ¿Has sido una pedota De tu vida? ¿En licor? ¿Te has puesto una peda Marca Lloradas? No, te voy a contar O sea, de vomitar Y de... Una o dos veces en mi vida Te voy a decir porque no Mi papá era alcohólico Y golpeaba a mi mamá Y mi abuelo paterno También fue alcohólico Y golpeó a mi abuela Entonces yo desde chiquito Cuando... O sea, a mí el dolor Más grande que tuve Era que mi mamá Hubiera sido golpeada Y mi mamá me decía Tú no puedes tomar Claro Porque lo traes en la sangre Se hereda Entonces como mi dolor Entonces yo no empecé Ni a probar el licor Hasta que tenía ya Veintitantos años Hasta que ya estabas Cuando ya estabas muy dominado Ya estabas... Sí, entonces de repente Ocasiones muy especiales Cuando... Como un date O un momento así como este O un envinadas O un envinadas Me echo un tequilita Pero no me emborracho Claro, de... Como en los veintitantos Alguna o dos veces Cometí el error de cruzar No sabía Te echas un tequilo Y luego te dicen Ah, tómate una cuba Un roncito Y acabé alguna vez Chiquito Diré la bonita frase Todos hemos pasado por ahí Por los que no sabemos En qué momento Se nos fue la peda de las manos ¡Salud! ¡Salud! Porque a todos alguna vez No ha pasado eso Yo soy experta Y aquí nos pasa bien seguido Bien seguido Pero yo diría Que organicemos un viaje A Tequila a Jalisco Y hagamos un envinado En Tequila Pero hoy Ya firmado Estamos puestos Este viaje está pendiente Tenemos que inaugurar una sección Que se llama Viaje envinado Y la vamos a inaugurar Contigo en Tequila Brindemos para cerrar Este viaje envinado Que va a inaugurar Para cuantos años Con nosotros En Tequila Acabamos de brindar Por eso es que Se termina una Así chueca Vamos Y te traes a tu marido Para que no vaya a agarrar Que mala onda conmigo Exacto O para ver si si van a hacer Una buena terna Si el poliomón Vamos a ir ¿Él también es narigóncito O no? Creo que sí ¿Es tu estilo? Porque déjame decirte Creo que sí Que la nariz Grandecita Tiene sus ventajas A ver Yo siento Yo no pienso Hay como que El bonito Uy ahora Las que vamos a necesitar El botón Somos nosotras Perdón No quiero romper el formato No rámpelo Por favor La nariz grande Sirve para hacer cariños Muchos cariños Sí Y se dice que es proporcional Al tamaño del miembro Bueno Lo dije bonito ¿Vieron? Yo ya estaba Suculento Yo ya estaba Yo así Gracias por la propaganda Muy aprendida Llévelo ya Se abre casting Se abre casting Llame ya Sí sirve O sea haces cariñitos Sí es cierto Y en el coñín Y así es como Sabroso Uno que es explorador Y todo Aquí me están pensando Como santo Yo no soy santo No Porque nosotros Seamos como un santo Y queremos Y la mayoría de la gente Y justo ahora Con tu podcast Y con tus videos O sea eres Pues eres como un sensei Y has tenido Muy iluminado Sí eres muy iluminado Y hablas de muchos temas Muy profundos Y que conectas Como desde un lugar Muy lindo Como muy iluminado Pues sí Como muy de sabiduría Pero como desde lo muy humano ¿No? Saber tu lado B Lado B Queremos Las da lo que viene Es una curiosidad Yo creo que eso No está Yo creo que parte De los problemas Y lo hablamos mucho En el podcast Con psicólogas Que traemos sexólogas En este lado del mundo Por el tipo de educación Que tenemos Y de religión que tenemos Se ha satanizado Mucho a la sexualidad Las sexualidades Es algo Los tabús Sí Está cabrón Yo no soy amigo de eso No Qué bonito Aquí tampoco El cuerpo no está hecho de metal Aquí tampoco El cuerpo no está hecho de madera No Bueno Te otorgamos este Si pinocho Te otorgamos este botón Que mira Cuando nos quieras callar Nuestra boca Porque en veces ¿En veces? Interrumpimos Interrumpimos Hablamos mucho Sucede así como Sobre todo Si te hartas Y nos quieres callar Si te hartas Nos callas Mira es que nosotras Nos sentimos literal Una peda de amigos Y en las pedas de amigos Pues uno se interrumpe Pero pues luego Si nos pasamos de lanza Y no Y yo sobre todo Yo intento De verdad Les juro que cada que Empezamos a ver un programa Digo Mariana cállate Por favor cállate Pero de repente Vamos avanzando Vamos avanzando Que me entre Entonces veo el programa Y digo Ay Dios mío Ya me van a empezar a decir Que por favor me calles Empiezo a sufrir Pero oigan Vamos avanzando Porque antes era Dicen que No me callo Pero ahora ya dice Yo sobre todo Entonces Ahí vamos Ahí vamos Pasa Se está aceptando ya Lo estoy intentando amigos De verdad trato de callarme mi boquita Pero si en algún momento Te hartamos O quieres decir algo Le picas a nosotros Le puchas Si no creo Pero está bien Es que es una pena No es una entrevista La verdad Por eso es diferente Oigan yo estuve investigando Dentro de estas muchas cosas Que ignoro en la vida Y resulta ese Que me fui dando cuenta Que los pecados capitales No vienen en la Biblia Ah en serio No vienen en la Biblia O sea y quien se los inventó Entonces el hombre Un papa Que ese si no me acuerdo Y luego Tomás de aquí Nos los perfeccionó Y ya les dio como La redondez Y la cantidad que conocemos De pecados capitales Pero no vienen en la Biblia Entonces la neta Entonces Chochito ni me está juzgando Y los siete nanos Blanca Nieves Son los siete pecados capitales Y los pitufos Son los pecados capitales Y papá pitufo Que es rojito Es Satanás Es el diablo Eso dicen también Y que Gárgamel Gárgamel es un sacerdote Que quiere Quiere ahogar los pecados capitales En una caldera Ajá Estoy en shock Y Arraele Trauma de mi vida Eso lo he escuchado De hecho Destruyendo mi infancia Trauma desbloqueado De hecho cuando yo era chiquita Ay, ay, ay Fíjate Mariana Ya te cuento Es que somos que Literal así me sé Sí, cuando yo era chiquita Me acuerdo que había un disco De los pitufos Sí Y entonces decían que si lo ponías al revés Escuchaba Pero con disco te refieres a disco De hace tanto así Sí, sí, sí Tengo 40 años Mariana Botán Es que como le hiciste disco Dije No, un disco Entonces tú lo jalabas al revés Al revés Y sí salía Bueno, no sé si era casualidad Porque también no me tomaba Al revés Pero decía Satanás Belzebú O sea, me acuerdo perfecto Que pusimos así Pero bueno, no era que se veía clarito Pero si le ponías imaginación Claro Y era el rumor Y todos Ahí andábamos todos Por eso debes obedecer Por eso debes obedecer Pero mira, ¿quién sabe? Que es primera casualidad Yo creo que Le pone uno también mucha imaginación Ah, sí, sí, sí No sabemos Garantizado Cuando uno quiere encontrar algo Lo encuentra Sí Por eso nosotros queremos encontrar tu pecado Así es que hoy nos vamos a empeñar Por eso tenemos tanto pecado Empecemos Empecemos por tu pecado favorito Pecado favorito Sí Pecado favorito Pecado favorito Pero pecado significa que me arrepiento No No Significa que aquí dice que es pecado Favorito Tu pecado favorito No en el que siempre caes así de Ah, chinga Volví a caer No Sí, si tuvieras que escoger uno Al propósito Al propósito que ahí está siempre Mira, si yo pudiera Este, yo pudiera elegir Tener así como un superpoder Sería comer y no engordar O sea, la gula La gula Totalmente Amo la gula Ojalá Dios mediante Tuviéramos ese metabolismo La cañón Ojalá Yo envidio a la gente Que traga y traga Y sí Las envidiamos La envidia Asqueros Tú eres así Me veo bien feo Así que Come, come, come Y la ves mirada Así bien flaquecita Bien bonecita de su cuerpo Y no engordan Y dice Y quiero engordar Hay gente que quiere subir de peso Y que si no como Y a mí me encanta la comida Toda mi vida Le he batallado con el peso Toda la vida Muy filio Ahorita es un buen momento Gracias Pero hace cuatro meses no Oye, pero entonces Tú serías la gula Pues sí Si fueras un pecado Capital serías la gula Pues entre gula Y lujuria Un lujurioso Un lujurioso Las dos cosas Tienen que ver con ser comelón Sí Pues a veces te dicen La diferencia es que se comió uno Ay, eres bien goloso Y ya están hablando De la lujuria Eso para mí es un piropo Vas de la mano Aparte normalmente Cuando una mujer Es buena En la comida Es comelona También es comelona Es comelona Es golosa Sí, es golosa Tú la ves como Una mujer que Lo que pasa es que Pues sí tiene que ver Con el hedonismo O sea, si gozas en una cosa Puedes gozar en muchas otras Pura gozadera O sea, el placer Se multiplica Sí, tú ves a alguien Que disfruta la comida Sí, que le pones Salsita y todo Se te antoja No, pero aparte Así son En la vida En la lujuria Un poco no Sí, por supuesto Sí somos Sí somos Sí, salud por eso Sí, salud La verdad, sí Están muy seguidos Salud aquí ¿Cuáles son cosas Con las que se tienen que brindar? Sí, Marcos Una disculpita Pero puedes solo como Brindar de la ciudad Sí, puedes solo decir Ay, sí Yo Sancrita Pero si es un refill Por aquí por alcohol No paramos O sea, tú tranquilo A ver Aquí no tienen unicornio Como en el otro programa ¿Aquí no tenemos unicornio? No, pero yo me paro y voy Sí, y ¿saben qué? Como ya Como ya betó Marco Antonio La gula Y la lujuria Ya no podemos tomarlos Porque si no Las tres vamos a decir lo mismo No, yo iba a decir Mi combo ¿Cuál es? Mi combo ganador Mi combo ganador Te tengo varios Si se vale repetir ¿Por qué no? Claro Es que yo siento que las tres También compartimos eso O sea, gula 100% Sí Pero mi combo ganador Es gula y pereza Salud Ay, pereza Sí Que si la procrastinación La bonita procrastinación Que la tu bonita procrastinación Sí, claro Que tu bonita desidia Que tu dormidita La desidia También Y también mis siestas Que tu siestas Estúpida A ver Tú la Jessica segura ¿Eh? Tú Yo A ver Ahí los tienes Yo obviamente gula Tienes un combo solo uno No, tengo un Yo soy un Creo que soy los pecados Capitán Eso es porque me pusieron Seven en vez de Jessica Obvio gula Obvio Obvio También lujuria Poquito a papá Tápate los veis Y yo creo Ya sé cuál vas a decir, chica Es que yo Yo Como leí Lo que viene siendo la ira Y yo Era bien negativa Estoy tratando de superarme Lo estoy intentando Pero pues Uno tiene ahí sus caídas ¿No? Es que nada Sus recaídas Sí Yo también ira Y Y envidia Y pues porque no soberbia Y Jessica lo siente Ya, en coma No es cierto Pero ira sí Y la verdad es que sí sufrí Pero dijimos favoritos No en los que caes constantemente Ah Tus favoritos Ah, mi favorito Gula, lujuria Y ira Sí, sí me gusta Ira 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 Ir a lo que como Ir a como me gusta Ir a salud Ir a como como y no el gordo Ir a como bebo Ir a como bebo Ir a como bebo Ir a como bebo Jessica en el río Ir a mis gomas Todo ira Ir a ir No, Mariana, botas Eh Uy ¿Tienes combo o solo? No, claro Yo creo que yo tengo O sea, combo por supuesto Eh Gula por supuesto Es que es bien delicioso Eh Lucuria Por supuesto también Ira Híjole Soy una persona Que lucha con el tema de la ira un poco O sea No sé si está bien enfocado Pero pues No es que sea vengativa Pero yo todo me lo tomo personal Y soy bien rencorosa Entonces creo que pues puede Sí, la ira sí La ira es rencorosa Las dos las he visto Eh Por cosas No mentí Y que No mentí Que la neta uno puede ¿Y sabes qué pienso? Dimensionar Que si ustedes se prenden bien Cañón, chicas Sí, somos bien prendidos O sea No soy tal vez vengativa Pero soy muy rencorosa Entonces pues siento que va de la mano Y Híjole Este pecado lo odio Y de verdad Me cae muy gorda a la gente Que es así Pero por ahí dicen a veces Lo que te chocas Lo que te checa Y hay que aceptar No sería mi favorito por supuesto Pero reconozco Y trabajo en ello Eh Cada día Pues sí Un poco de soberbia A veces creemos que Tenemos la razón siempre No chica Sabemos todo O sea sí Pero se preguntó Los favoritos Ahorita caemos en el En el que no A mi gusta Y luego caemos en el que no Nos gusta No, de hecho me choca O sea Me choca y creo que es algo Que reconozco así Luego luego así Híjole que soberbia Que soberbia O hasta yo me he gachado En la soberbia Y me parece horrible Pero no sería mi favorito Definitivamente Creo que es el peor Yo me quedaría con gula Lujuria e ira Vamos ahí estamos Salud chica Salud chica Hasta en eso nos parecemos Me encanta que Marco también Él va a brindar otra vez Y Marco no Pues yo nomás como un chingón Dice No, es que piense No, él dijo gula y lujuria ¿No? Piense que Que Favorito O sea en el infierno de Dante Se supone Que el pecado de la gula Se castiga dejándote en medio De dos árboles Con la imposibilidad De poderte comer los frutos Para el resto de la eternidad Ay si no chocolates Que me importa Dante no fue a terapia De ira De ira Estaba lleno de ir De venganza Quería su venganza De toda la gente Qué mal Ese tipo estaba enfermo Qué feo Yo creo que era mi primo Porque esa descripción del infierno No viene en la Biblia No, no, no Se lo inventaron años después Sí Que me parece una imaginación Muy bonita la verdad O sea Sí está muy cañón Muy de Harry Potter Siete círculos Y también como del paraíso Estaba bien por una serie De Netflix De Netflix Nació en un mal momento Si hubiera sido en esos tiempos Le hubiera vendido La serie a Netflix Hubiera monetizado Muy cañón Hubiera monetizado muy cañón Oye vieron la serie esta Del, ¿cómo se llama? Del diablo que viene Al, que se Ah, Lucifer Lucifer Claro Ay me lo super daba Digo, ¿qué? ¿Eh? ¿Lufuria? Perdón Te hackearon Tú no dijiste nada Te hackearon ¿Te gustaba? Me hackearon A todas, claro Está guapísimo No, a Jessica Y que habla Guapísimo Sí Y era calenturitas también Sí Pues el que se tiraba A la psicóloga ¿Te acuerdas que le daba terapia? Sí Sí, sí, sí Bueno, entonces Yo la vi Pero ubico al personaje perfecto Está bueno Y se enamora y todo No, no Pero sí A ver, nada más Así, ubíquenme Sí se supone que es Lucifer Y viene a la tierra Lucifer se cansa de ser Lucifer Porque dice que le dieron el trabajo Él de hecho odia a los que se En la serie Odie a los que se portan mal Y odia el trabajo de castigarlos Ah Entonces es bueno Entonces él se cansa de ese trabajo Y se viene a la tierra Y se viene a Los Ángeles Y abre un bar Y quiere encarnar para vivir De mi superstición Pero se enamora Se enamora de una chica detective Y como él tiene el superpoder De que es el diablo Entonces le empieza a ayudar A resolver crímenes Entonces cuando los interroga Les dice, les pregunta Y dice, ¿por qué lo hiciste? Y le sale Le confiesan todos sus pecados Oh Está acá Él escucha como el de Sí Y tiene ahí unas demonias Ahí en el bar Sí, sí, sí Que están bastante hot No, pero él no es malo Es bueno Qué chistoso La voy a ver O sea, siempre he escuchado Muy buenos comentarios Pero que ya sabes Y está guapo Sí, eso sí lo he visto Es como italiano Sí, no sé Tiene un, no sé Y sentido de humor Y todo Qué qué sé yo Qué qué sé yo Hola Hola, qué tal ¿Qué qué sé yo? Está buena la serie Sí, sí, está buena Bueno, ya hablamos de ¿Cuál sería el favorito? Pero yo quisiese preguntarle A Marguant Yo también ¿Qué pasó? O sea, de gula ¿Qué es lo que nunca...? ¿Lo que nunca qué? O sea, que si pudieras comer siempre Lo comerías Ay, tacos ¿Tacos? ¿De qué? Amo los tacos Bueno, como ya llevo Estoy en mi año número 15 De ser vegano Pero me encantan Pero hay taquitos De todos tipos Sabores y colores De tacos O sea, es que en versión vegana Se pueden hacer tacos de todos Sí, yo sé De todo tipo Y ya es muy rico Muy rico Y hay taquerías veganas deliciosas Aquí en Guadalajara En Monterrey Buenísimas Entonces, sí, los tacos me encantan Yo podía comer tacos todos los días A ver, antes de que fueras vegano ¿Cuáles eran tus tacos fast? Pues mira, como nací en Tijuana En Tijuana Ay, los tacos Los tacos Los tacos Sí, de las 15 letras Hay una caecita donde hay como 7 taquerías O 10 taquerías Entonces, obviamente iba ahí Entonces el taco estilo Tijuana Con mucho guacamole Como asada y guacamole Sí, pero sí hay Hay versiones veganas de soya Y todo, muy ricas En Guadalajara hay un lugar Se llama Choclo y Maíz Que hace unos tacos de asada Pero versión vegana Buenísimos Buenísimos Y en Monterrey hay un lugar Que se llama Taller Vegánico Deliciosos O sea, se hacen un machacado Con huevo vegano Y con taquitos Y todo Con tortilla Delicioso Sí, a mí la comida mexicana Yo sé que a lo mejor no es lo más glamuroso que decir Pero a mí la comida mexicana Es glamurosísima Me encanta Sí, la comida es mi favorita por mucho Y es súper compleja Sí, es maravillosa Me gustan otras cocinas Pero tacos, guacamole, frijoles Salsita Salsita Ay, sí, sí Fíjate que yo en mis 20's Decidí un día ya no comer carne Ah, sí, yo también O sea, lo hice como manda, la verdad Y siempre que le decía a la gente así de ¿Por qué no comes carne? Por una manda Se reían de mí Como que nunca me creían Pero sí lo hice por una manda Y este Y entonces mi familia es muy taquera Y entonces cuando íbamos a las taquerías Yo solo comía rábanos ¡Oh! ¡Es horrible! ¿Por qué con carne te refieres a no pollo, no carne, no pescado? No, no carne roja Cero, cero carne Cero carne O sea, comía huevo y la... Ok Pero ahí hay cosas muy ricas Es más, les invito a una taquiza vegana ¡Ahora le va, vamos! Ya son muchas cosas que has dicho, ¿eh? En un mucho plan ¿Saben qué? Es nuestro mejor amigo Nunca nadie nos ha invitado nada A ningún lado A ningún lado Marco nos ha invitado ya a muchas cosas Oye, mami, ahora que tocas el tema del veganismo Yo sí te quisiera preguntar ¿En qué... Dices que llevas 15 años, ¿no? Este es tu... Es mi año número 15, sí ¿En qué momento de tu vida o qué pasa en tu vida Para que tú tomes esta decisión? Pues yo era súper, 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 súper carnívoro Ok O sea, carnívoro Sí, o sea, tijuana Para mí un date era llevarle a una chica a un steakhouse a comer un filete Un buen cohorte, claro Sí, sí, sí O sea, yo nací en la cultura... Viví en Sonora, entonces comía cabrería Claro O sea, crecí en la cultura carnívora Eso está cañón A mí mi doctor, que gastroenterólogo Yo llego a un punto en el 98 Que estaba yo bien enfermito Traía gastritis, colitis y esofagitis Traía un problema de reflujo Y problemas gastrointestinales muy fuertes Entonces a mí mi doctor me dijo que dejara de comer carne Que dejara de tomar lácteos Y no le hice caso Acabé con una cirugía Donde me torcieron el cuello del estómago Y me tuvieron que... Porque se llama hernia yatal Donde el estófago ya no te cierra Entonces también trató el reflujo Y me dijo, te va a dar cáncer de estómago Como el estófago de barreti, ese rollo Esas cosas que no te cierran Entonces te abren, te voltean el cuello del estómago Y te engrapan Y así lo tengo Y me dijo, cada siete años te tengo que ajustar Ay, Dios mío Nunca me ajustaron Porque después de eso Aunque no lo hice por mi salud Pero después de eso Por el tema de los animales Cuando empecé a ver los videos La tortura y la crueldad animal Ahí dije, no puedo No puedo y cambié Eso fue lo que... Eso fue... Ni siquiera tu tema, tu problema No, no lo hice por... Ven como es bien iluminado el chico Lo hice, fíjate Lo hice por los animales Y lo debería haber hecho también por este animal Pero este animal vale gorro Lo que me importaron fueron los otros animales Me pudo más el amor a los animales Pero lo bonito del asunto Es que se me quitaba todo Gastritis, colitis, esofagitis Y nunca me he tenido que volver a ajustar la operación Entonces... Hubo un cambio de salud muy dañoso Sí, mi salud mejoró muchísimo Hoy también lo hago por el tema del planeta Porque la ganadería es uno de los principales factores De la emergencia climática Acabo de darle voz a un documental Que se llama La dieta que nos lleva a la extinción Que se va a estrenar en... Yo creo que en enero, febrero Va a estar en YouTube disponible para todos Ah, qué padre Donde hablamos justamente de la emergencia climática Y del problema de la pesca masiva Y de la ganadería y todo O sea, te juro que si yo ya no... Sí, de las hectáreas de áreas verdes Que se han estado talalando para... Sí, por ganar, ¿no? Y en el mar Las heces, todo lo que... Sí, la pesca O sea, el plástico que está contaminando todo el mar El principal factor de plástico en el mar No son las botellitas de agua Son las redes de pesca Que se quedan ahí por toneladas y toneladas Entonces, el pez ya trae plástico Ya trae micoplástico Acaban de encontrar ya microplástico En la leche materna De muchas mujeres Porque estamos comiendo plástico Y eso trae cáncer Entonces, ya hoy lo hago por los animales Por mi salud Por la salud de los demás Por el planeta Por muchas cosas Me voy a hablarle a mi hermana y decirle Chécate a ver si no tienes microplásticos Ahorita que estás lactando, chica Es que está cañón Es que hay unas cosas que desconocemos Tragando plástico O sea, sí Y todo también las hormonas que le meten al animal A todo el ganado Incluido a los peces Y todo Les dan hormonas Les dan elementos genéticamente modificados Oye Justo ahora que hablas como de estas cosas así Tan iluminadas Que yo pienso ¿Cómo le hacen? Es que de veras que la ignorancia es la felicidad Sí, la ignorancia es bien padre La ignorancia de veras es la felicidad O sea, nunca te ha dado En estos 15 años Porque es un montón Esta cosa de soberbia De decir Ja, ja Yo Estoy más cabrón que tú Soy mejor Soy mejor Porque mi conciencia Y mi Alfa Es muy buena pregunta Es muy buena pregunta Porque en el mundo del desarrollo personal A eso que describe Se le llama el ego espiritual Sí Que es una trampa del ego Sí O sea, porque en cuanto O sea, tú lo haces porque quieres Lo que sea Ayudas a la gente A los adultos mayores A los niños A la gente con discapacidad Sí, pero quieres En cuanto tú haces algo bonito El ego Quiere la mirada El premio El reconocimiento Soy mejor Sí, claro Y esa es la trampa Porque entonces no eres mejor Entonces cuando tú, no sé Haces meditación O yoga O corres un maratón O ayudas a la gente O a los animales A quien sea Y empiezas Te certificas como maestro de yoga En Nueva York, chica ¿Eh? Cualquier cosa Cualquier cosa Por decir algo Te puedes certificar lo que sea Pero si tu ego Tu mente te empieza a decir Que eres mejor que los demás Y no has aprendido nada No me estás contestando Mi pregunta, Marco Antonio Sí, sí me ha pasado A todos nos pasa Es que eso desarrolla, Marco Antonio A todos nos pasa ¿En qué momento te pasó? O sea, de este camino Justamente Que te cachaste tú Es que me ha pasado no una Me ha pasado varias veces Varias veces ¿Pero alguna te metió en problemas? En problemas Pues No sé si en problemas Conmigo Problemas conmigo Se siente gacho, ¿no? Empiezas a sentir De alguna forma que eres mejor Entonces tienes que atrapar eso Y decir No soy mejor que nadie Entonces Algún maestro de yoga Ah, pues justamente El maestro de yoga Con el que hice mi certificación Decía, ¿no? Haz tu postura Y no sé qué tanto Dice, respira Decía ahí Y sientes que el de junto Es mejor que tú Porque estás haciendo Una mejor postura Entonces no estás haciendo yoga Ahora Sientes que tú eres mejor Porque tu postura Es mejor que el de dado Tampoco estás haciendo yoga Porque entonces No se trata de verte mejor Al final del día De lo que se trata Es de ir adentro de ti Y entender Que todos somos iguales Y que cada quien Tiene su ritmo Su tiempo Y su momento Nadie es mejor que nadie Entonces no soy mejor Por ser vegano Ni por meditar Ni por nada Simplemente estoy en mi camino Pero el ego sí Simplemente nací mejor Dice Simplemente Es un don que traigo O eres famoso O famosa Y empiezas a creer Que eres mejor Pero no hay solza por ahí El ego te empieza a decir Que eres tu cuenta de banco Lo que tienes O lo que no tienes Ay sí Eres tu carro Eres tu casa Eres tu pareja Eres tu cuerpo Eres la gente De la que te rodeas Eres lo que dicen de ti Y todo eso es mentira Ni siquiera eres Lo que piensas de ti Entonces todo eso es mentira Pero ese es el reto constante Que fuerte ni siquiera eres Lo que piensas de ti Ay ya me quiero ir a mi casa No pero eso es bueno Es para hablar de terapia Porque no son Para hablar Déjame anotarlo Normalmente lo que piensas de ti Son juicios muy fuertes Sí Estoy gordo No soy suficiente Debería ser más alto Somos nuestros peores jueces Somos muy duros Sabes que ahora Estamos tomando una certificación ¿En qué? Y la primera En yoga en Nueva York En yoga en Nueva York De hecho ya nos vamos Es que perdemos el vuelo Bájate No Bueno Es un curso como para nosotras Ajá Estamos intentando expandirnos un poquito Pero ¿Qué? Me sonó De verdad Tengo resonando esta pregunta en mi cabeza Porque la primera pregunta del día cero es ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Y entonces Claro Una dice Ay pues bueno Yo soy Jessica Segura Y a Tora Y entonces Soy a Tora desde chiquecita Y me gusta Y soy mamá de mis perritos ¿Y soy acuario? No Ajá Y entonces Te revisan la primera tarea Y te dicen No eres nada de esto Nada de eso No Y entonces estoy en el shock De redefinirme Entonces si pudieras iluminarme ahorita Para ser mi tarea Estaría bien padre Fíjate que yo no he hecho ni la tarea número uno Y ahorita ya me dejaste pensando así de No Está fuertísimo Sí Fuertísimo O sea es que Tu profesión es lo que haces No es lo que eres Porque cuando se termina esa profesión Seguiría siendo Sí Claro Entonces no eres tu profesión No eres tu dinero Porque lo tengas o no lo tengas Seguiría siendo Sigue siendo No eres lo que dicen de ti Porque lo digan o no lo digan Sigue siendo Claro Entonces ¿Quién eres? ¿What the fuck? ¿Quién eres? No ya Si duda existencial Sí No está cañón Yo estoy muy enojada Marco Antonio A ver Mira si me gustó mucho tu nariz ¿Qué? Me gustó mucho tu nariz Me parece una personalidad muy padre Pero también No está padre Que te salgas por la tangente No soy mi nariz Y solamente Y solamente me estés Dando vueltas Y clases de las cosas que tú dices en tu podcast A ver yo quiero saber ¿Quién eres Marco Antonio? Una vez Así Desde el agarró y dijo Una vez Con una persona Que estaba así Y entonces yo sentí El peor Que lo pedorreé Y así Y ya El peor Queremos el chisme De los peores momentos de ego que tuve Era cuando me iba a casar Porque era ¡Ay cállate! Muy celoso Ah ya le di a ver Ah es que Es que no quería Es que ya estábamos muy iluminados No eres la única Daniela Luján Queremos que por favor No soy la única que crees Ya te estaba esperando Pero no te estaba esperando La carnita No soy la única Ya se iba a casar Antes de mí Ya se iba a casar Antes de mí Era mentira No crecía Envidia en este momento No crecía Traición Traición Dejemos hablar a Marco ya Pícale al botón por favor No ya Pues cuando me iba a casar Yo estaba muy metido en mi ego Era muy celoso Era muy tóxico Era muy enfermito No te veo Era muy posesivo Pues era otro O sea Yo no era esas cosas Pero era lo que me habían enseñado Entonces Tenía yo relaciones tóxicas O sea yo era celoso Pues a quien atraes A otro celoso Eres tóxico Pues a quien atraes Pero aparte no sabía El peor lugar donde puedes estar Es donde no sabes Que no sabes En el desconocimiento total Se le llama también zona roja Porque no Todo Estás en el lugar incorrecto A la hora incorrecta Con la gente incorrecta Diciéndolo incorrecto Y todo te sale mal Y piensas que la vida Está en contra tuya ¿Por qué Dios? Ya suelta menos Soy tu mejor guerrero ¿Por qué? Yo tan simpático Con esa analista preciosa ¿Por qué me haces esto? Y ya suelta menos Soy tu mejor guerrero Por favor Ya no quiero ser tu mejor guerrero Si es cierto Claro Me peleaba y me peleaba Y me peleaba Y eran dramas Y celos Y nos hacíamos la vida de cuadritos Panchos Sí, panchos No sé ni cómo No me maté Y estas peleas como de Salí enojado de su casa Y me metí al acelerador Y no sé cómo no me rompí Y cómo no me maté O sea hay momentos En que uno es afortunado De no haber cometido un error Y estas peleas En las que uno se empecina En tener la razón Claro Y que buscas Y buscas argumentos de Güey, dime que tengo la razón Y en tus conocidos Y en tus conocidos ¿Quién te apoye? Yo viajaba Grabábamos 100 mexicanos Dijeron Entonces yo viajaba a verla a Monterrey Porque vivía en Monterrey Y nos enojábamos Salía de su casa Y me iba Y me iba al aeropuerto Y ya sabes Cambiaba el vuelo Y ya estaba Una vez estaba en la sala de espera Y me llama ella ¿Dónde estás? En el aeropuerto Ya me voy ¿Por qué te vas? ¿Por qué no vienes a arreglarlo? Pues ahí voy Cancelo el vuelo Ahí voy de regreso Sí, sí, sí Lo más tóxico Muy tóxico Sí, así estábamos Era amor y pleito Pero tienes que estar con una persona Que es el mismo carácter Tengo que saber esto Porque, o sea Y lo hemos platicado O sea, si tú eres tóxico Tienes que estar con una persona tóxica Porque si no Si no te aburres Te alimenta la toxicidad Exacto ¿Qué pleto? ¿Qué hueva? ¿Este qué caso tiene? Exacto Mucho iluminado Qué hueva Pero parte de crecer Es agarrar O sea, agarrar mi responsabilidad O sea, ella tiene su responsabilidad Y ahí tiene su proceso Pero no es culpa de ella O sea, hoy en día Yo no me engancharía Y imagino que ella también creció y maduró Que yo no me engancharía con alguien así Hoy veo dramita Y ahorita Óyeme, ¿por qué andas hablando de mí? Y huye, sí me bajo del carro Y sígueme Oye, pero yo quiero saber ¿Quién tuvo el valor de decir Ya estuvo? ¿Eh? Sí, ¿cuándo? ¿Eh? Que si le traen otro shot Que sigue siendo mi novia Dice Déjale Ya nos vamos a casar Ahora sí No, es que está muy fuerte O sea, si terminar una relación No, es que es duro Sin un compromiso de ese tamaño Dirías tú, no es gripa Uno sigue queriendo a la persona Exacto Fueron momentos Porque inicialmente El que primero dijo Ya no, fui yo Pero luego me arrepentí Y entonces ella ya estaba en el orgullo Qué bueno que estuvo en el orgullo Y entonces ella dijo que no Y luego ella quería volver y yo no Entonces ya nunca Nunca nos reconciliamos Porque aparte yo ya me había ido A vivir a Miami Y ella estaba en Monterrey Y qué bueno por los dos Que nunca Que había tierra de por medio Y que nunca nos reconciliamos Porque no éramos el uno para el otro Pero eran Es que eran Alimentaban Eran exabruptos Así ya de celos y coraje Y nos peleábamos delante de todo el mundo Sí, o sea Ay no La ropa sucia se la va en casa Uno puede agarrarse Del chongo en su casa Pero tú dices Atraes eso Porque eso eres Pero uno aprende Porque eso es una bendición Porque cuando yo la pasé tan mal Por lo que yo hacía Y lo que yo permitía Y lo que yo La forma en mi me estaba Que dije Si esto es la pareja Prefiero estar solo Mejor Y dije voy a sanar Entonces el dolor Puede ser un gran maestro Es un gran maestro Es un gran maestro Porque te dice Yo no quiero estar en eso Si eso se trata Yo mejor no me caso Y me fui Y cambié Y todo Y entonces Me fui al otro extremo Me fui al extremo Porque yo era bien noviero Yo siempre estaba De novia 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 O sea iba saltando De relación a relación Y te pegaba Iba saltando de estado a estado Ay sí Ay ya ¿Qué tal? La que se sabe Toda su vida La que Daniel Te investigó Todo lo que hice Porque no crecía Daniela Exacto Y no más nada Y ahorita ya tienes Tu relación Que bárbara Todo lo que hice Porque no crecía Esperar a Daniela Perdóname Marco Perdóname Es que la vida No nos puso No nos puso Estaba esperando A que crecieras Tú también Ay no Suberbia Estábamos esperando A que maduraras Te veía y decía Ese torquillo Te veía yo Y decía Es tu nariz muy bonita Pero Todavía eres chavetado Siempre Siempre podré ser Tu tío Marco No te preocupes ¿Sabes qué pasa? Justo ayer Estaba yo hablando En terapia ¿No? Y de Sí Fui a terapia Me urgía Me negaba Así rotundamente No me negaba Pero esta como negación Inconsciente De ah ya lo voy a hacer Y no lo hacía Al grado de que Escribía el mensaje Y no lo mandaba Así de grave Un tema Pero inconsciente 100% Estaba en mi terapia Y hablan de los extremos Los extremos nunca son buenos Entonces en este rollo Del extremo De O tengo la culpa O Soy la víctima De la historia O sea ¿Por qué? No tienes que ser Ni la víctima Ni el victimario ¿Qué hay en medio? Y me lo dejaron de tarea ¿Qué hay en medio Entre ser víctima Y victimario? La responsabilidad O yo diría En vez de en medio Arriba de víctima Y victimario Porque víctima y victimario Son los dos estados De conciencia más bajos Y los dos extremos ¿No? O me pasa todo a mí Ya suéltame Dios No soy tu mejor guerrero O en el Es mi culpa ¿No? También porque Yo por ejemplo Ayer en la terapia Hablaba O sea Me lo dijo La psicóloga Como Es que hablas mucho De es que es mi culpa Y es que no sé Si es mi culpa Y es que mi culpa Mi culpa Entonces soy todo Soy el extremo De la víctima Soy la victimaria Y tampoco lo eres O sea Pero es el mismo juego Es el mismo juego O sea Tienes que ser responsable Tienes que dejar de ser victimario O víctima Y agarrar la responsabilidad Que es justo lo que Es justo lo que nos hablas ahorita ¿No? Que dijiste Fui responsable Y dije Basta O sea La vida te ayudó La distancia De la tierra de por medio Y te fuiste Pero si te fuiste a un extremo Al quiero estar solo Si O sea Me lastimé tanto Yo solito me lastimé tanto Y lo que pasa es que también fue un camino Me fui Me fui a Estados Unidos a vivir Y fue un shock De cambio de cultura Y entonces llegué allá Y empecé a entender este tema De que la felicidad No viene de alguien más Y entonces empecé a explorar eso Y me empecé a dar cuenta De que podía estar Muy feliz solo Y claro Como pasa Te vas de un extremo al otro Pero también hice muchos cambios Cambié mi forma de ver la vida Decidí dejar de Decidí que algún día En ese momento Iba a dejar de ser empleado Yo tenía un contrato de exclusividad Con Televisa y todo Y dije Yo quiero seguir trabajando con Televisa Pero no exclusivo Y en ese tiempo Todo mundo El juego era la exclusividad Entonces empecé a negociar Mi libertad ahí Entonces ya no quería yo ser empleado Ya no quería Empecé a meditar Hacer yoga Empecé a cambiar Mi estilo de vida Entonces cuando estás Cuando eres más inconsciente Cuando vives Bueno, antes para yo salir con alguien Lo único que me gustaría Era que tuviera Que me gustara Que tuviera química Que fuera buena onda Muy risueña Que no fuera sangrona Con los merceros Ni con nadie O sea, fuera aterrizadita Y tuviera química Y tuviera química Y ya Pero entonces ya empiezas a educarte Y cuando empiezas a educarte Tu mercado se va haciendo Más pequeñito Se vuelve uno más selectivo Más selectivo Y aprendí a estar bien conmigo Entonces dije Ah, caray Pues no necesito estar con nadie Y entonces ya Aparte en Estados Unidos Que las mujeres son muy diferentes Sí Y no todas las mujeres Quieren una relación ¿No? Sí Entonces la onda de Salimos sin compromiso Y ahí cayó en la lujuria Dice ya y sigo yo Pero bien acomodado Desarrolla, Marco Antonio Está tremendo Estás de tía juzgona Luján y la lujuria Luján y la lujuria Inicia mi salunes A las 7, 6, intro ¡Qué emoción! Telemundo ¡Qué emoción! Ella Ella era Ella era luz clarita Pero creció Y cayó en la lujuria Cayó en la lujuria Estoy viendo el trailer Cayó en la lujuria Y entonces te vas al extremo Y entonces cayó en la lujuria Me fui a la exploración Me fui a otro extremo Me fui a explorar Otras posibilidades Y la verdad El tener El vivir relaciones abiertas Porque lo viví por mucho tiempo También me ayudó Porque me quitó lo celoso Me pasé del tema de Eres mía De la posesión De la posesión A dar libertad Y incluso Digo ya sé que Tenerla Va a sonar raro Pero incluso alegrarme Por la felicidad De que Ah, estuviste con alguien más Es que es el amor Es que bueno Qué padre Que tenías conmigo Ya no te afectaba O sea, porque creo que Lo que te afecta Es el ego Es el ego Es el ego el que te dice ¿Cómo no quieres nada más a mí? Claro Pero aparte hay un gran premio Porque cuando tú Prendes a soltar Y das esa libertad También recibes tu libertad Entonces hoy en día Yo ya no podría Ya no quiero celar a nadie Ni querría poseer a nadie Ni tratar de controlar a nadie Porque no quiero que me controlen a mí Claro Entonces así que Si te conozco a ti Y te controlo Y te dejas controlar Ya va El precio de intercambio Es que tú me vas a querer controlar a mí Y como yo no quiero dar eso Entonces mejor prefiero La libertad Y trabajar conmigo Para entender que nada es de nadie Ay, sí Ni nuestro propio cuerpo Ni el cuerpo que tenemos es nuestro Es temporal Está prestado Entonces está cañón Como neta tenemos un tema de posesión Una relación abierta no es para todos Ni yo digo que sea para mí Para toda la vida O sea, pero muchísimos Sobre todo hombres Yo me atrevo a decir Le preguntamos a 100 mexicanos La respuesta más popular Le preguntamos a 100 enminados Y 100 enminades Que todos tienen exclusividad Pero son infieles Esto es 100 enminados dijeron 100 enminados dijeron Yo diría que con base En mi limitadísima experiencia Y mi punto de vista Que puede estar equivocado Yo diría que es raro El hombre latino que es fiel Así te la pongo Es raro el hombre latino que es fiel Pero si hay Sí, no sé si hay Entonces a lo que voy Es que hay que ser justos Porque dicen Las relaciones abiertas No son para todos Quienes una relación abierta También da esa libertad Claro Porque la mayoría de los hombres Quieren una relación abierta De un lado Nada más de acá Les quiero mi libertad Pero no te la doy Pero tú, ¿qué onda? Bueno, déjame decirte Que una vez hicimos Un programa de infidelidad Ah, ¿y qué pasó? Y entonces Para esa investigación ¿Qué hicimos? Antes de tener presupuesto Fue mucho antes de tener presupuesto Nuestra investigación Nuestra investigación era nuestra computadora Y nosotros Sí Y entonces investigamos Que había una aplicación Para poner el cuerno Ajá Para poner el cuerno Para poner el cuerno Y según esta aplicación ¿Qué pasó? Y Mariana se enojó muchísimo ¿Qué se me había olvidado? Se me fue el chueco el vino De que me molesté muchísimo Pero muchísimo Así ¿Encontraste el odio? Mira, qué bueno Era pandemia Y nuestras juntas Cuando empezamos el podcast Eran por Zoom Eran en Skype Entonces En Skype Entonces literalmente No nos pudo desgreñar Porque no estábamos ahí No Pero solo Quitó la cámara Quitó la cámara Me molesté muchísimo Con la conversación Que quité la cámara Pero lo que pasa Es que esta aplicación Tenía unas estadísticas De que Investigación De que las mayores infidelidades O bueno La mayor cantidad de infidelidades Eran por mujeres Ajá En Ecatepec Era una aplicación mundial Ajá Y era por mujeres En Ecatepec Entonces Mariana botas En ira En ofendida En ofendida O sea Ofendidísima Enojadísima Claro que no Las mujeres por supuesto que no Nunca haríamos eso Me sentí muy ofendida Es que Es que por qué Por qué juzgar así O sea En qué En qué estaba A ver Con base en qué O sea Díganme Yo estaba muy molesta Con base en las personas Que se metían A la aplicación Ajá O sea Me parece súper sesgada Yo estaba muy molesta En que tocáramos ese tema Y sigo Molesta No pues Es que Qué interesante Pero mejor En vez de ser infieles Mejor aceptas la verdad Y dices Oye en este momento de mi vida No se me antoja Tener una relación monógama Ay Es que no También tú eres tan iluminado Que estás pidiendo cosas En una cultura de doble moral No aparte Espérate En México Es tan iluminado Que a la mitad de las mujeres Nos diría Si yo diría Si tiene bonitas sonares Sí Sí Ya sabes Qué me dijo Pero sí acepto A ver lo que quiera No es que Es lo que dijiste tú Neta En México Lamentablemente Vivimos en una cultura De doble moral ¿No? O sea Voy por la vida Voy los domingos a misa Y todo Pero tengo mi casa chica Sí Pero un día platicando Con el buen Diego Dreyfus Que es abiertamente Poliamoroso Él decía Que la mayor parte De los hombres No se atreven a decirlo Porque tienen miedo A perder la oportunidad Con esa persona Entonces de cuenta Yo te conozco Y me gustas mucho Y yo quiero algo abierto Pero me da miedo decírtelo Porque sé que probablemente No vas a querer Y te voy a perder Entonces les gana El egoísmo De yo quiero contigo Entonces primero Me la echo al plato Primero salgo con ella Y ya después si me cacha Pues ánimo Y ya después si me cacha O ya después Pues mejor me salgo Pero les da O ya después Les da miedo a perderse O ya estando ahí Te soy infiel O estando ahí Te soy infiel Ahora también hay muchas mujeres Es que lo hacen no, no estamos No, no O sea aquí no No, no Y menos el de género ¿Y sabes qué Marco? Ya estuvo ¿De qué se trata? ¿Es que no? ¿Por qué KTP? No sabemos No sabemos Esas eran las estadísticas De esa aplicación Pero Dani y yo reíamos mucho Y los tíos que hay que ir Por guatón Hay que parar esta conversación Ya no existe Casi me fue choco Casi me ogo De que me acordé De que quité la cámara Y todo de lo molesto Pero ni siquiera Tiene que haber una aplicación O sea Todas las aplicaciones Se pierden para eso Esta es específica Para poner el cuerno Sí, era específico O sea, estoy con una pareja O casada Y entro aquí Para poner el cuerno Se llama Toromu.com Toromu No, este Era requisito Está buen el nombre, ¿no? Sí Se llamaba Elsuper.com No vaya a ser Deja, compro el dominio ¿Tú escuchaste alguna vez Esa leyenda urbana Esa leyenda urbana De El Super? ¿Tú la escuchaste alguna vez? Ah, yo sí Ah, sí, claro Yo sí era famosísima De La Casa de Pedregal, ¿no? Sí Sí Ay, no, espérense Desarrollen Esa leyenda urbana Es una muy buena fuente Sí, entonces había como horarios Había horarios Entonces decía Ay, no espérense No sé nada Si tú vas a entrenar A las seis de la mañana No, porque tenía llamado Muy temprano Seis de la mañana Era la hora del ejecutivo Le decían Entonces era puro abogado Político Ahí ya estaban, ¿no? Todos los hombres poderosos Luego se iban ellos Como a las siete Y a eso de las ocho Nueve de la mañana Llegaba el ama de casa Exacto La señora de las La señora bonita Que ya fue a dejar la escuela Ya dejé al niño La bendición en la escuela En Pedregal La zona acomodada Fifi dirían ahora A la hora de la Ciudad de México Y luego a las diez de la mañana Era la hora del artista Entonces llegaban todos Los que no tenían Llegaba Capetillo Y ahí Y los que no teníamos No estábamos grabando Los que ganábamos El desempleo, ¿no? Sí, en ese momento Entonces yo Hoy amado en la tarde Entonces yo iba todas horas Dependiendo de a qué hora Grabábamos o no grabábamos Entonces me hice muy amigo De los entrenadores Y me contaban Que las señoras que llegaban No, pues obviamente no todas Pero pues que traían Era muy normal Que le pagaban Pues al entrenador personal Y se lo llevaban A esa hora Entonces de hecho Que en el En el último nivel Del estacionamiento De Plaza Loreto Hasta abajo Ahí como traían camioneta Traían la Mamaban O la Suburban O algo así El tercer El último piso A esa hora Estaba cerrado Porque no había Muchos clientes Pero le daban una propina Al poli Y entonces bajaban Las vans allá abajo Y ahí mismos Se las Les daban su entrenamiento Privado Donde sentaban A las bendiciones Después de las dos de la tarde Hacer cardio Hacer cardio Hacer cardio Era la hora del cardio Y que era el cardio profesional Era la hora del cardio A esa hora Y contaban ellos también Lo de la onda del súper Que se iban a un hotel O algo Y entonces que alguien Les hacía el súper Y se los dejaban Es que hay una leyenda urbana De una casa De citas De una casa En Pedregal Sí Donde Las chicas llegaban Las señoras Las doñitas Porque pues las chicas no Las señas Las señas Las señas Que no estaban bien atendidas Llegaban Dejaban su lista del súper O traían rencor Su auto O traían rencor Exacto O no les daban Para sus dudas Correctamente O teníamos esta doble moral Con la que vivimos O el cardio No les alcanzaba Exacto ¿Qué tal que traían Marca pasos El señor Entonces decían No, no quiero Que se me petate tampoco Nomás que me den servicio ¿Quién te va a mantener? Exacto Y entonces dejaban Su lista del súper Literal Ajá Literal Se iban a hacer Otra persona Se iba a hacer su súper Mientras ellas A cardio Llevaban su Alineación y balanceo Alineación y balanceo Y el cardio Servicio Y muchos de los De los que iban ahí A darles el servicio Eran los entrenadores Que ya venían bien Entrenaditos De 8 de la mañana Entonces ya El marido los conocía Porque era su entrenador Ahora están en el gimnasio No, eran socios Eran socios Eran socios Sí, sí Mirá que bárbaro Toda una Una se va enterando Que eso no era una leyenda urbana Ay, pero nunca te contaron Cuánto se cobraba Por hacer el súper Negociación Sí, es un negocio Oye, es así como que no queriendo Otra leyenda Nunca te llamaron así de En el gimnasio no No, no, no Pero En tu vida No, espérate Ya dijo pero Cállate En Televisa Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Eras parte del catálogo famoso? Oye, a ver, voy a decir Aclara que si ese catálogo existe Y Marco Antonio Una noche, compadre Cuesta tanto ¿Cuánto estaba la noche? Oh my God Oh my God ¿Este catálogo sí existe? Oh my God ¿Cuántas declaraciones? Ay, vamos a hacer una pausita Y regresamos a la hora ¿Quieres más tequila Marco? Oh sí No, no, no Si así estoy sacando la sopa No, tráiganle la sopella completa Había un maquillista Muy conocido ahí El que pues hacía maquillaje De varios programas Y ese sí llegó Llegaba con Como que manejaba No sé Yo no sé si había un catálogo Yo no vi tal cosa como un catálogo Nunca te tocó verlo No, pero Pero sí Escuchaste la leyenda urbana del catálogo Pues no El catálogo yo no escuché nada del catálogo Pero lo que sí es que él A mí Y a las modelos del programa Y a otras personas que yo vi por ahí Así como si nada Les ofrecía ¿Pero qué les ofrecía? Pues les ofrecía que había alguien Que muy poderoso Unos dineritos Muy poderoso O poderosa Que quería contigo Y que dijeras cuánto Y a mí Así descaradamente Me lo decía delante de todo el mundo Y a las modelos también Ay cálmate ¿Qué tal doc? No sé qué tal Tú no te reías como des broma Ni tú Bueno, un auto Un auto No, pero sí O sea que decía No decía quiénes Pero o sea Te llegó la propuesta Decía tú dime un precio Tú dime un precio Y yo O sea hay gente que quiere O sea porque eres como la carne Atínale al precio Atínale al precio Atínale al precio Atínale al precio Así era Pero él Yo eso también Hay que decir la verdad Yo no lo vi como una práctica generalizada No, no, no Son mentiras No, no La mayor parte de la gente Con la que yo trabajo en Televisa El 99% era gente súper decente Chambiadora Que estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer Pero había el 1% de los diabos De los diablos O diablitos Diablitas Que pues son los más conocidos Y son los que aparecen en los escándalos Pero hay que decir también porcentajes Es que luego también satanizan muchísimo El medio Lo hemos dicho aquí Por ejemplo un día Y en los bancos no Y en la política En todos lados pasa En todos lados donde haya humanos En las empresas Aquí salimos en el TV Exacto Entonces como aquí salimos Somos figuras públicas Aquí se hace No, es que ahí te tienes Justo hace poquitito En un programa Una en mi nada Me escribe de Es que me hubiera encantado Ser actriz como ustedes Pero mi mamá me dice Que para que yo pueda ser actriz Literal Hasta pusimos la historia Para que vean que fue real Dice que para que yo Pueda ser actriz Pues me tengo que acostar Con los productores en Televisa Y yo Qué fuerte Qué fuerte Que en el siglo XXI En el año 2022 La gente siga pensando esto De nuestro medio O sea Y como dices tú Pues podría pasar Pero podría pasar En cualquier otro ámbito Laboral Pero sí está como muy satanizado En el medio de la actuación Eso de No, es que si eres famosa Tienes que entregar Y sabes que hay también Como mucha leyenda urbana Yo lo he escuchado mucho con mujeres O sea como de En giras o así Que es como Hombres poderosos De a ella me gusta Tráetela 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 Y seguramente Y seguramente Con hombres también Claro Si a Marco le dijeron Que a Japón le atínale al precio Atínale al precio Yo conozco Yo tengo Por el tema del podcast Que tenemos Conozco muchas Doctoras Médicos Nutriólogos ¿Qué les pasa? Y las historias De los hospitales Hay unas historias De terror Pero de terror Donde el director del hospital Con las estudiantes Que tienen que pasar ahí Horas Horas y horas Y las trata Y hay un hostigamiento sexual terrible Y tienen que estar calladitas Porque si no Las corren del hospital Y necesitan estar en el hospital Para acabarse graduando Y que les den su certificado Sí, para residencia Para su internado Y les Bueno Y hay una cantidad Obvio No todos los hospitales Pero hay Esas leyendas de terror Ocurren en la política En las empresas En los bancos En los hospitales La única diferencia Es que aquí con los famosos Cuando hay esas historias Se sabe Se conoce Pero no hay un No hay un ventaneando De hospitales Pero sabes De todas maneras Aunque se conozca Tampoco tiene consecuencias Exacto No lo que estamos cañón Es más allá Eso es lo más Sí, sí, sí Entonces en todas partes Yo en mi experiencia en Televisa Fue con En las producciones En donde yo trabajé La gente era súper decente O sea, súper, súper Yo nunca vi cosas raras ahí Nosotras hemos hecho lo mismo O sea, también La verdad es que Somos afortunadas Somos afortunadas Depende con qué productor Trabajaste, ¿no? Exacto Pero justo, bueno A ti sí te llegó la oferta La bonita oferta Pero te la decías Pero no sabía de quién ¿Qué tal quiero un buscapié? Sí, había una persona Y que en una de esas Él bromeaba así O sea, como que Siempre queda esta duda de ¿Será en serio o no será? Pues era muy insistente Yo creo Es que el Balbo Y él no se lo dijo una vez ¿Qué pasa? Que él te traía ganante Estaba viendo ¿Qué tal que llevaba ahorrando? ¿Qué tal que llevaba ahorrando? Y con el aguinaldo Que le dieran en Televisa Le alcanzaba ¿Qué tal que llevaba ahorrando Su cambiecito? ¿Qué tal que le atinaba El precio y decía ¡Sale, vamos! ¿Qué tal? Estaba siendo muy feo Por él Yo te pago la diferencia Un día me dio risa Con lo que estamos Monetizando aquí Un día me dio risa Porque va y dice Dice, hoy te voy a enseñarme Dice, al final Era viernes Hoy te voy a enseñar Cómo se hace una pasarela No como las estúpidas De nuestra belleza ¡Ay, te modeló! Se vistió de mujer Y todo el rollo No, te traía ganas Y se puso En el pasillo De los camerinos Ahí del foro 5 y 6 Se puso a modelar Y todo el mundo Era un fregonazo No como las mises Así fue Ah, sí, sí Me estaba tirando No como las estúpidas Esas con las que sales Con las que sales Con las que te gustan No, siento que te traía Unas ganas Me traían ganas A lo mejor Él era el cliente Y dice, Marco 20 años después Voy cayendo en cuenta Que él era el cliente ¿Sabes qué, chicos? Discúlpame No te entendí Era un excelente maquillista Además De los mejores Que tenía Televisa Pues mira Uno es como es en todo Seguro lo conoces Ya, ya se ha dicho Ya se ha dicho No huele en la cabeza Pero aquí mira Pico de cera Sí, no Seguro que no Bueno, vamos a pasar A otro pecado Claro Esa señora bonita ¿Cómo no? Yo no les puedo preguntar A ustedes Claro Sí, claro Vamos a hacer una fiesta Una peda Esa sección Esa sección Fiesta Esa sección se llama Si los camerinos hablaran Mariana Mariana Número de camerino Y pecado Venga Corre tiempo Tres segundos ¿Yo? Mariana Eres la única ¿Pero qué quieres que cuente? Ay, pues en qué camerino Si los camerinos hablaran Bueno Número de camerino Del pecado, de la lujuria ¿No? Y de la gula Pues Haz cuenta que No me acuerdo del foro Era creo que foro 10 No, no No, no No, no Creo que era de los nuevos No, no 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 Era abajo Yo te fui a ver Pero es que luego estábamos grabando en dos foros Ah, bueno Porque estoy segura que fue en uno de los camerinos Es que no saben chicos Esto es una revoltura Pero ya me estoy balconeando aquí horrible Pero ya lo dije, ¿no? Esperanza, sí Ya lo dijiste aquí Ah, no, sí Ya lo habías dicho En esperanza del corazón Te has dado cuenta que Pues tuve que ver mi bonito rapidín En el camerino Ah, qué bonito Pues sí Número de camerino Y había enamorado que decía que estaba prohibido ¿Te acuerdas? No lo recuerdo Ah, es que me hice Y mañana Ah, es que me estaba prohibido Ahí está el reglamento Había un reglamento de camerinos Que decía que estaba prohibido Que no puedes meter comida Y mañana llego a Televisa conmigo Eso sí Que no puedes meter comida No puedes meter comida Es que la gula Golosearse en el camerino Es que la gula y la lujuria van de la mano La gula y la lujuria van de la mano Es golosa y luego pues este No, pues así fue Bueno ¿Te visitaron o visitaste? No, me visitaron Me visitaron Marco, no El individuo ni era camerino Yo pregunté ahora No, no, no Yo voy al final Está muy específica la pregunta Ese fue mi juego Yo soy al final Bienvenidos a Empinado Pasa, Lilita Me encanta ¿Con quién me traicionaste? A ver Este Quiero saber dónde, a qué hora y cuándo Pues con Empinado Ah, Empinado Sí, te traicioné con Mario La verdad Con Mario Con Mario ¿Qué es esa foto? En un camerino ¿Nunca lo he dicho? Nunca lo había dicho ¿Eres una hipócrita? Señores, señores En mi programa Empinado Nos acaban de dar una exclusiva Empinado Él es Empinado Empinado En un camerino Empinado Las eminadas en los camerinos ¿Qué hacen las eminadas en los camerinos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este, pues sí Pues ahí nació el amor, entonces Pues fue la obra en la que nos conocimos Ah, qué bonito O sea, ya andábamos pues Pero la temporada seguía en la obra Empinada Este Empinadas con Marco Regil Empinada Él compartía su camerino Y yo fui la que visitó Ah Y una cosa lleva a la otra Y otra a la otra ¿Una cosa? Room service Room service El bonito room service ¿Y Daniela nada más con una capa? Ajá Room service No, no Room service Y le sale el punto Ya Claro que no, obviamente no Ay, había que ponerle sazón al chisme Tampoco iba a decir que con mi vestuario ni nada Con mi vestuario de lo mal deseado Con mi vestuario Así salió escena En personaje, acá fantaseando y todo ¿Por qué actores? ¿Por qué putatea? ¿Es eso o nada? No, no es cierto ¿Es ahí o no hay tiempo? Estoy inventando nada más Ahora sí vamos a saber si Amalia ve el programa o no Yo y mi mamá, claro que ve el programa Sí Ya, ya lo descubriste Claro que ve el programa Ah, por eso digo que Sí, claro que ve el programa La distraes cuando ves que viene esta parte Ay, Mami, las saladitas son horneadas, ¿no? Me las pasas, por favor Y ya Me puede decir eso, ¿no? Ay, que YouTube mete un comercial Ay, que entrego Que monetice Se frició, se frició, mi mamá Mira, se frició Ya quítalo, mami Este programa no está bueno Vamos a una pausa Ahora Aquí regresamos Empinados con Marco Antonio Regis Aquí puede sonar mi Sí, por favor ¿Estamos de regreso? Oye, a ver, ¿y tú, Jessica, segura de que vas a ser muy buena? No, yo la verdad nunca en un camarino nunca nada No No Soy bien ñoña, la verdad Lo tengo que confesar Soy bien juzgona conmigo misma Pero Lo más cercano que estuve a tener algo con un actor Fue un fajecín así ¿En un camarino? No Haciendo una peli Porque vivimos mucho tiempo en un estado En un camper No es lo mismo, pero es igual La clásica No, en el hotel No, pero en el hotel teníamos nuestros cuartos O sea, vivimos tres meses en Zacatecas Y el camper así Y yo así Y el camper se movía Y esta que viene ¿Está temblando? ¿Está temblando? Por ser un hijo Sí, sí, sí No, estaba bien fácil Porque vivimos tres meses en un hotel Cada uno tenía su cuarto ¿Qué onda? ¿Me marcas? ¿En qué hotel? Era un hotel ¿Cómo se llamaba? ¿En qué ciudad estaban? En Zacatecas Íbamos por nuestros raspados de Don Mónico ¿Está bien? No, sí, pero eso fue como que Y ahí decidí ¿O sea, se quedó un faje en el hotel? Un faje sí Y la verdad es que Descubrí ¿No quieres que hacer a dos? Sí, porque Bueno Es que no puedo dar más datos Porque vamos a saber quién es el individuo Yo ya sé quién es el individuo Yo tengo mis apuestas Claro, yo también ya tengo mi terna Bueno, ahí había muchos chicos Yo tengo mi terna Ahí había muchos chicos, pero Este, pues uno de esos, ¿verdad? Y la verdad es que Ahí descubrí que yo no era buena para ese juego Porque Pues compañeros Pero entonces a la mera hora lo veías ahí Con la otra como que ¿Qué onda? Y como que tú también Y como nadie sabía No podías decir nada Y entonces mi corazón se rompió en muchos pedacitos Y dije, yo no sirvo Yo no quiero jugar a este juego Y se acabó Sí Eso está peor Bueno, Marco Marco Número de camerino y pecado Número de camerino y pecado Número de pecado Empinado Ajá 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 Empinado Y ciudad Número de camerino, ciudad, horario Y en qué programa estaba Son 31 estados Chicos A ver, una vez aquí Siento que aquí tenemos cada estado Con su camerino Saben que siento que sí es como el Siete Mares Por supuesto Yo siento que aquí podemos acelerarle en la edición Decía, desde el foro 5 de Televisa Estaban de los ojos Atínale al país No, pues sí Si los camerinos hablan Pues tenía una novia Que trabajaba ahí en Televisa Y pues entonces Pues sí Muy, muy, muy Muy seguido me visitaba No Cambiamos de camerino varias veces Pero decías la bonita vista conyugal Sí A lo que le llaman Pero, pero, o sea, si era recurrente Muy recurrente O sea, esta cosa como de Marco ¿Te pasaba? Pues sí ¿Y cuál era el...? ¿Te acuerdas? Eran los tiempos de Skytel Que era, en vez de celulares Había un aparatito que era como un... Como un viper No, después de viper Que llamabas y decías Me indicas un número de PIN 528, no sé qué, no sé qué tanto Y ya decías Mi amor, no sé qué tanto Ay, qué horrible Mensajes de escrito Entonces eran los tiempos de Skytel Entonces pues ella Estaba En Televisa Me estoy empinando La estaban entrenando Porque iba a representar a México A un nivel alto Oh my god, oh my god A un certamen Y pues ahí estaba Un certamen, era una Miss Es que es su expertista Otra Era una novia Las Misses, no ves que le digo Así se modela, ¿no? Como las Misses No, no, no No, esta era la Miss Modela la Miss Pónganse Vamos a buscar La Miss Había una química ahí muy fuerte Y bonita Y pues me visitaba Bien seguido Bien bueno Bien del diario Con razón siempre salió Bien sonriente Con razón siempre salió La sonrisa De mi Con razón Es por cuanto Le había Y él regalaba millones de pesos Un auto Y miles de Con el Un minuto Para ganar No, como un minuto O sea Ven por tu gran paquete Qué precioso Quiero girar la ruleta A ver que te toca el día de hoy Tú dime Mayor o menor Oye no manches Qué cañón Pues es que Pues sí Pues uno se la vive ahí metido También Pues sí Y en el camerino también Bueno yo decía En televisión Trabajando Pero Daniela Vela O sea Pero pues en el camerino Pasas la vida ahí O sea Los que van de gira De obra de teatro Temporadas de cine Todo sí Pues así es el dicho Te quiero mucho Pero se acabó la temporada Todos hemos tenido Amores de temporada Te rompió Fíjate que no chica ¿Tú no has tenido amor de temporada? No No Y yo creí que Mario O sea Nunca había andado con un actor O con alguien que estuviera en el medio Hasta que llegó Mario Alberto Monroy Gracias Mario Gracias Gracias Por romper mi racha Que yo Traicionara mi principio De uno no caga donde come Y Ay no hubieras Que hace más cosas Cállate Sí Interrumpen los camerinos Es una cosa bien fea Pero tú a ver Que siga ¿Tú tuviste algún momento de amor de temporada? O sea de novela De No Es que el único actor Con el que tuve ondas Fue ahí Fue esa vez Y ahí decidí no más No Nunca jamás No se prosperó con el chico O sea por ejemplo Alguna vez un hombre muy guapo actor Estaba haciendo una novela Y llegó así de Pero de esas que dices Pílizcame Pílizcame ¿Me estás pasando a mí? Sí Otra Está guapísimo Y estaba bien chiquita Yo tenía como 21 años por ahí Bueno ya alcanzabas el timbre No, no, no O sea Así que diga tú hijo De qué chiquita De 15 años Bueno es que Ya hemos dicho que Ya alcanzaba el timbre O sea ya eras legal en todo el mundo Sí Discúlpame Ya hemos dicho que aquí nos desquintaron a los 21 Ya chupame Sí Entonces pues obviamente Uno con la hormona así Apenas en La cosa que viene siendo la exploración ¿Qué viene siendo? No, no, no Te hacen así Sí No, sí Mi vida lo que tú quieras ¿Y qué pasó? No pues Obviamente Tenía miedo Sí Uno Y luego me alejé Y vi la foto Y dije O sea niña Vas a llorar Como nunca Ay pero por la anécdota No luego les voy a decir quién era Y me van a dar razón Era muy famoso Protagonista Era muy coquito Sí ya era protagonista Y no Pues para qué Uno Pues por la anécdota No chicas Como el meme Tú me dices por la anécdota Oye Marco Espérate Mi sensei diría Con mises Y con mujeres acá Súper muy cañones Pero hace mucho que no Eso fue en otra vida Te lo juro O sea sí Porque ahorita tú ya eres iluminado Literalmente llevo 14 años soltero Hace 14 años que no estoy en una relación ¿Ni abierta? No, eso sí Pues No relación abierta De que somos novios Y somos abiertos No Lujuria Pero amistades Que nos queremos mucho Que tus amigos con derechos Que van al camerín Pero amigos amigos Sí Amigos que te visitan Que nos queremos Que pueden seguir siendo tu familia Que no pasa nada Y que no siempre pasa algo Y que podemos ir al cine Y a cenar sin que pase nada Y cuando pasa, pasa Y cuando se siguen hablando Exacto Amistad, amistad Ok Pero pareja, pareja Formal Pareja no Pues entonces digo Esto hace muchísimo tiempo No, pero O sea es que ahorita que pensaba En Jessica Que le dio Que le tembló O sea alguna vez Tú has sentido como Esta cosa de O sea esa mujer me encanta Pero no No O sea me impone tanto Me aguanto Que mejor no O va a pasar algo Que no está chido Mejor no No, yo creo que Marco iba con todo Me ha tocado que yo me enamore De alguien que no se enamora de mí Y es horrible O sea eso sí O que estás Estar con alguien Con quien sucede algo físicamente Con quien yo quiero algo más Y ella no quiere algo más Y solamente quiere algo así Donde digo yo Wow Entiendo lo que muchas mujeres dicen Cuando esto les pasa O sea sí me ha tocado estar en esa posición Y te pega en el ego también Durísimo Duele mucho Porque tú estás ahí pensando Que en la siguiente va a querer Y que Que la vas a convencer Que la vas a convencer Y todo Sí sí me tocó vivir Eso es muy doloroso Porque es Es una autotortura Que te haces Porque todo Todo te está indicando Que no eres una prioridad Pero estás de aferrado Foco rojo ahí Prendido y tú Ahí estás de aferrado Bueno pues es que uno solo así aprende La neta es que Es que uno quiere amar Uno quiere amar Y te pasa cuando traes autoestima Baja Porque solo cuando andas bajo de autoestima Es cuando permites esas cosas Sí porque Cuando a la primera vez Que te hacen una Que no es lo que tú quieres Dices ¿Sabes qué? Sí Le llego yo Gracias Es muy sencillo Mira cuando alguien quiere contigo Tiene tiempo Inventa tiempo Tiene ganas Se puede Va Hace Deshace ¡Salud por eso! Por eso No lo pudiste decir mejor Salud No lo pudiste decir mejor Es verdad Te voy a dar un ejemplo Yo cuando estaba Tenía una Me acuerdo que tenía novia En Monterrey Monterrey es una ciudad que Que me ha dado mucho Una ciudad de mujeres muy bonitas Es la misma autora De los pleitos Sí Claro No no porque estábamos O sea Enamoradísimos No teníamos madurez emocional Pero Pero amor había Pero se enrolaron cañón Pues estábamos bien enganchaditos En sí Yo me acuerdo que grabábamos Cien mexicanos dijeron De lunes a viernes Y grabábamos tres O a veces cuatro programas Al día Y ya sabes lo cansado Que sales Después de un llamado Te vas a dormir Entonces yo agarraba Me acuerdo Agarraba el avión Luego las visitas del camerino Pues peor No 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 Esos otros tiempos Espérate Aquí nada el precio Ahora estamos en cien mexicanos Ah por eso No 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 acá No 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 Aquí full No aquí Está entregado la relación No fíjate que yo creo que Marco es muy fiel No así pensé que Pensé que era de Monterrey Pero estaba de visita a la ciudad Ah cuando está Espérate Cuando estás enamorado Cuando estás enamorado O sea Salía del llamado Me acuerdo Quiero que desarrolle esa historia O sea Agotado Salía del llamado Vete hasta el aeropuerto Como loco Para irme al aeropuerto Dejaba mi carro en el aeropuerto Me iba hasta con el traje puesto del programa Para llegar a Monterrey Irías tú Ir a cenar con ella Uno hace tiempo Estar con ella Hace tiempo Y el sábado iba a la boda con ella y todo Y a escondidas de Televisa Para quedarme Para poder ir al cine con ella el domingo y todo Yo tenía mi llamado El programa vamos a las Qué sé yo A las once de la mañana Tenía yo que estar en Televisa Una hora antes a las diez Nueve y media a diez Me la jugaba y agarraba Yo el avión a las seis de la mañana de Monterrey Ay con qué estrés de que lo cambien De que se retrase Sí, cinco o seis de la mañana O sea me levantaba a las tres de la mañana Casi no dormía Para llegar y grabar O sea yo Y empezar tu semana así Y empezar la semana Entregado Cuando uno quiere Encuentra tiempo Hace tiempo Hace tiempo Cuando no te regresan la llamada Cuando te dejan en visto Cuando no te contestan Cuando siempre están ocupados Hay que aceptarlo No eres Las señales son muy claras No eres una verdad No le gusta estar No Entonces ahí es donde uno Cuando traes autoestima baja Ahí sigues Ya ahí sigues Ya ahí sigues Pero no te están haciendo nada Tú decides Te lo estás haciendo tú Permítico Gente que ahorita que estoy leyendo La lista de De pecados ¿Cuál falta? Viene aquí adulterio Adulterio Sí No es lo mío ¿Dónde? Alguna vez Alguna vez sí Cuando tenía como 17 años Estaba en la plena inmadurez Sí lo llevo Obviamente Sí, no Pero ya de Como que adulto No Antes Sí, de adolescente Sí lo llevo Claro Pero de adolescente Adolescente Están jugando a la botella Sí Claro Cinco A las cinco A las cinco A las cinco las besabas A ver ¿Qué feo es esa risa Mariana? Me puse a pensar en una película Aquí tenemos la repetición La risa de Mariana Aquí vemos la repetición de Mariana La película de Mariana La película de Mariana La risa de Mariana La comentamos todos ¿Jugaste a la botella? Ay claro Obviamente ¿Y si te le diste varios besos al elenco? ¿Al elenco? ¿Vende a la botella? Pues En vez de sí En vez de sí En vez de sí Pérense que ya suena mi alarma De que ya me tengo que dormir Ah, ok Que te apuestes Nunca Que ya me tengo que dormir Nunca Digo que yo era más tonta Soy muy teta Había otro que se llamaba Semana Inglesa, ¿no? Sí Nunca jugué No sabes cómo se burlaban de mí De derecha a izquierda Era beso Cachetada, ¿no? Porque aparte Yo era súper amiga O sea, a mí me tocó La generación de los Gómez Que eran tremendillos Y éramos muy amigos Geraldine Bazán Los Gómez Y entonces todos jugaban Y yo era la única teta Que decía Ay, no Eso está súper feo O sea Es pero cool No es amor Y así Entonces me iba Y entonces era la única teta Ahí tomando refrescos Solita Y nadie quería jugar conmigo Como yo trabajaba Y no tenía amigos Pues no, nunca Ay, bueno, gracias No sé cuál de sus dos historias Está más triste Porque yo sí trabajaba Y tenía amigos Y se jugaba No sé Bueno Bueno Vamos a seguir con otro Con justo pecado No, a ver, espérate No te esquira Que se brincó el tema Dígate Se hizo la loca Quiero que sepa No, espérate Yo quiero preguntarle a Marco Ahora que hablabas de Yo tenía amigos De este tema de Cuando alguien quiere Tiene tiempo O hace tiempo Lo que tú hacías Porque pues quieres pasar Tiempo con esa persona Sacas tiempo Cuando no estás cansado Cuando no te interesa tanto Estás cansado Sí, exacto Ahora, yo te quiero preguntar Si en algún momento Alguna mujer O sea, o qué De una mujer Te podría como imponer Y decir Híjole Sí me gusta mucho Pero me da miedo Y mejor doy un paso para atrás Miedo no Miedo no O sea, las mujeres No me han dado miedo O sea, nunca te han impuesto Como decir Me sentí chiquito Mejor me doy la vuelta No No, porque crecí educado Por una mujer Que sacó delante a Tresino Una mujer muy fuerte Y crecí rodeado De puras mujeres fuertes Ok Estoy muy acostumbrado A las mujeres fuertes Sí, o sea, trabajadoras Lo que no me gusta Es cuando son Cuando están muy metidas En su lado ejecutivo Que me ha tocado salir Con muchas que son muy Mujeres exitosas En su trabajo y todo Y eso sí me gusta Pero lo que no me gusta Es cuando te quieren tratar Como un asunto más De su chamba O sea, que no es una prioridad Sí, no, no, no Como asunto Como asunto Y te quieren dar órdenes Así como Son jefes Entonces están acostumbradas Y te quieren tratar Como un asunto Porque a mí sí me conquista La ternura La dulzura El detalle Sí soy medio O sea, sí soy Sí la ternura Besitos La papá O sea, sí la energía femenina La energía femenina Y te gusta a ti ser La energía masculina O sea, sí Me gustan las mujeres fuertes E inteligentes Y exitosas Pero me gusta cuando Saben además ser muy femeninas Complementas esa parte O sea, como que Que sean cariñosas Que tengan el detalle O sea, como llegar contigo Y que ya sea como Ah, ya Sí, si no te traen así como Hay que seguir la escaleta, chico Entonces está complicado Sí, ahí sí me Minute by minute Sí Minute by minute A las 10.000 Vamos a desayunar Terminamos a las 11 ¿No? Así casi Casi traían y tú Híjole, no Y entonces A las 8.46 Te visito en tu camerino Y marcó Delegada Delegada ¿Sabe que ya? Delegada me están desfocando Ya córtenme Ya me, ya me, córtenme Por favor Ya no me da el tiempo Y a ustedes Los hombres Los hombres Los hombres muy ¿Las ha intimidado algún hombre? Por su éxito ¿Por? No ¿No? Ay, bueno Yo conté una en mi adolescencia Era un tipo muy guapo En una clase de pintura Ajá Era en mi adolescencia Un tipo en una clase de pintura Yo llegué así Y entonces cuando Llegó este güey Que yo lo vi en patineta Así un bad boy Muy guapo Que traía pinturas así Súper cañonas Y entonces Se me fue toda la inspiración De mi clase de pintura Y yo solo podía pintar así Corazones y estrellitas Y así Y yo Se sentó junto a mí Y yo Fuck No, que no me hable Que no me hable Te amo Y entonces me empezó a hablar Daniel ahí ¿Qué estás pintando? Y yo Nada Y yo salí de ahí Y le dije a mi papá No quiero volver a esta clase Nunca Y no regresaste Y no regresé Nunca Sí, no, muy mal Pues aunque se le hubieras pasado El teléfono A ver ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro A ver, ¿por qué les gustan los bad boys? ¿Por qué de repente A tantas mujeres les gusta Ay, no sé Les gusta que las traten mal Seguimos Es un misterio de la humanidad Seguimos queriendo resolver Esta situación Porque a muchas mujeres Les gusta que las traten mal Es que eso ¿Sabes qué, Marco? ¿Por qué les dan flojera A los niños Los chavos que las tratan bien? Es que eso Ay, mira Ahora que tenemos a Marco Que están iluminados Sí Podemos hablar Es nuestro iluminante A ver, ¿ustedes dentro de su gremio Tienen esta idea De que a nosotras nos gusta En su gremio Sí O sea, en el género En su género En el vapor de hombres Está como esta idea En el club de Toby En el club de Toby Está como esta idea De que nos gusta Que nos traten mal Pero en nuestro Club de Tova De Femina De la pequeña Lulú De Lulú Sería el club de la pequeña Lulú Creemos que a los hombres Les gusta la mala vida O sea, que son hijos De la mala vida Sí Es que los tienes que traer Como en no Así Tú Acá Ahora Ya Y pararte la nalga Porque si eres a toda madre Te agarran la forma Hasta hay una hora de teatro Y te tratan mal Entonces Los hombres aman a las cabronas A vecinos Bueno Primero le podemos A contestar a Marco Nosotras Porque él nos preguntó Primero Y luego Pa' él Sí A ver Según tú ¿Por qué nos gustan Los bad boys? Yo creo que es un tema También te voy a decir De edad Sí Yo iba a decir eso Con la edad Eso cambia Obviamente Lo hemos hablado Mil veces en Envinadas Cuando estabas chiquecita ¿No? Que en la secundaria Que en la prepa Y así Claro que te llamaba la atención El bad boy Porque siempre Tiene a ser Por el foco rojo El galán El popular El popular El masculino Sí El que tiene El macho alfa El que juega Algún deporte Animalón El que trae Sí, ¿no? Animalón Muy injusto Como la greña así De que le relajaban La tía Que trae coche Y es galán Porque te dijo El tío me vio bien feo Y el tío Contró la telu Marco también te vio bien feo La que no jugaba a la botella Sí, ¿cómo ves a la que no dice? Dice que no jugaba a la botella Y quería que la jalaran de los pelos No jugaba Pero ganas tenías Pero ganas tenías Uno siente Por eso no jugabas Porque te tenías miedo Claro Yo siempre he dicho Te lo juro Yo siempre he dicho Yo nunca he probado una droga Porque sé Que me puedo ir como gorda en tobogán Yo soy Y así te pasaba con los chicos Yo soy así Pero me voy de hocico Entonces creo que Instintivamente soy como de No, este Mejor ni por la anécdota Por eso siempre dicen Que las mosquitas muertas Son las más Sí Ya me dijo Cacaba la mosca muerta Se acaban de decir Así bajita Así bajita la mano Dicen que las mosquitas muertas Así bajita la mano Marco Antonio Regis Te dijo moscamata Es como un halago Bueno, pongo la repetición Ni por la anécdota Por eso siempre dicen Que las mosquitas muertas Son las más Veamos la repetición Yo no dije Tú eres una mujer Dicen que las mosquitas muertas Eso fue muy soberbio No, espérate Terminando Lo que voy a decir Es un tema de la edad Porque entonces Cuando empiezas a madurar Te das cuenta Que pues no es por ahí Y que te diste varios golpes Por andar de aferrado Con el que pues Tenía todos los focos rojos O sea que Le tiraba la onda a todas Pero tú te sentías No, es que me invito Es el que tiene coche Y mi amor lo va a cambiar Ah, claro Pero creo que es un tema También lo ves como un reto Es un reto también Y dices Ah, ¿cómo no? De mí se enamora ¿No? Voy a ser la que haga leyenda Creo que es un tema de la edad Pero a ver Vas creciendo Yo siento que O sea, como que mi idea Es que solo nos pasa a las mujeres Pero a los hombres les pasa Que tu amor la va a cambiar Las mujeres sí definitivamente Te ven como proyecto Yo alguna vez salí con una chica Que me dijo Así me dijo Dijo No tengo nada que arreglarte No, no me gusta esto Y yo 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 Sí tienes mucho que arreglar A mí lo que ves que es la primera cita Gracias Pero Pero sí te entiende Pero qué honesta Sí, honesta Sí, buena maestra de yoga Pero ella O sea, ella iba por la vida Buscando almas en desgracia Era una rescatista ¿Cuántos problemas tienes? Es como que Hola Así de que Estuviste en la cárcel perfecto Eres un hombre estable Me gusta Sí, sí, sí Sabes permanecer en el mismo lugar Sí, sí Guau Sí, es que sí Es que todas las personas Tienes una demanda Por no manutención a tu familia Me encanta Check, check Pero, o sea, tú nunca has pensado ¿Mi amor la va a cambiar? No A mí Pero sí entiendo Yo creo que también pasa lo mismo Con la edad, ¿no? De que te llaman De repente Si con la edad Te llaman la atención Así como muy Mujeres muy espectaculares Pero a mí Siempre me han llamado la atención Las mujeres más dulces Las más sweets Entonces menos producidas O sea, pero Has andado con mujeres Menos maquillaje Espectaculares Pero ya dicen Es que andaba con viejas Que no necesitaban maquillaje Sí Porque despiertan Y también Ay, bien natural Ay, me encanta que sean bien naturales Mises, güey Sí, sí A la vieja no se le mueven La náviga Pero que son las pinches muñecas Las adormidas Va veando Pues como Bueno, las va a querer así Bien envidiosas Bien envidiosas No, el otro día El otro día me dice una amiga ¿Te gustan muy naturales? Digo, sí Ah, entonces que no se razonen las piernas Ni las axilas Digo, no, eso sí Ah, entonces no te gustan naturales No te gustan naturales ¿Te gustan? ¿Por qué? Me quedé pensando ¿Te gustan naturales de mujer casos en la vida real, no? Así como O sea, te gustan Te gustan De que despiertan La mesaña postiza Exacto, exacto Ay, voy desportando Sí, sí, sí Exacto Me gustan Fíjate, ahí te va Me gustan Que tengan caras de niñas buenas Pero que sean malas ¡Ah! ¡Pum! Puertas de clara Pero los mucios Son terribles En privada ¿Los muertos? ¿Los muertos? ¿Los muertos? ¿Los muertos? No En privado Es que los muertos En finados Ajá 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 En finados Me gusta Es que te gusta la combinación Carita de niña buena Que la ves y que es Ay, qué dulce Como carita de maestra de kinder Pero que cuando cierras la puerta Tremendo Del salto del tigre O sea, es que es la fantasía de todos y todas Sí, sí, sí Totalmente O sea, uno quiere una persona que puedas presentarle a tus papás Exacto Y a tus amigos Y a tus amigos Y que digas, claro, esta persona es Ajá Pero cuando estén solo Pero en Petit Sea como súper animal Sí Eso Yo decía que O sea, ese combo también Sí Es fantasioso O sea Claro Sí, pero también es un tipo de persona Porque luego está la mujer o el hombre Así súper espectacular Súper guapos Así varonil Así que te puede gustar Que se ve peligroso Que se ve peligroso Se ve peligroso Peggriloso Peggriloso Sí, pegrigroso Porque no me vaya a abrir la cabeza Si me cuesta en tu cuadrito Oigan, ahora que hablamos de esto Es que yo alguna vez en mi vida Cometí un bonito error De andar con una persona Que si no hubiera sido mi novio Jamás hubiera sido mi amigo ¿Te ha pasado eso? O sea, que los valores son tan distintos Sí Es cuando Que no te cae bien Cuando Cuando no más te dejas llevar por el físico Cuando la química Cuando hay una palabra muy fuerte Que no vamos a decir Sí N-C-U-L-A-D-X X X Sí, este Sí X, X, X Que no hay nada en común Pero que la química es muy fuerte Y es una onda como muy Instinto animal Muy animal Sí, 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 lo viví Y fue donde peor me fui Esa personita fue la Que me hizo Me hizo el favor de De que yo descubriera la terapia Sí, sí, sí Porque me puso el cuerno O sea, ahí sí No es la misma No, no, no Es otro estado Es otro estado Es otra mis Otro año otro estado Otro año otro estado Otra mis Si era otra mis En otro estado Otro año Sur o norte Sí, ubícanos O centro Bueno, era la del camerino Esa era la del camerino Ok Pero ahí sí Ahí sí vi mi suerte O sea, sí te hicieron O sea, de que sufriste Sí O sea, tú sí estabas enamorado Y esta persona Sí, le, le O sea, le Me ponía el cuerno O sea, abiertamente A ver, hoy que la ves de lejos Hoy que ves de lejos La situación Ya es perfectiva ¿Estamos enculado? Sí, esa es la palabra Ah, ok Súper Sí, no Pero ahí sí la Es de que chica No, por eso Pero es que a lo mejor Si estaba enamorado Que tenía la chica Y por eso le rompió el corazón Mira, fíjate Lo interesante es que era Yo la veía O sea, cuando uno es inmaduro Y ciego e inconsciente Porque yo la veía Que a todos les mentía O sea ¿Y tú la cachabas en las mentiras? No, pues yo estaba con ella O sea, no vivíamos juntos Pero no la vivíamos juntos Entonces nos quedábamos juntos La mitad de la semana Entonces yo veía Que le mentía a su mamá Le mentía a sus amigos Mentía en el trabajo Mentía ¿Por qué a ti no? Mentía en todas partes Y era la clásica de que Ay, era como que Ay, sí, claro Sí, sí Con mucho gusto Y corría Y chingada Me caga Y no sé qué Hablaba veces Yo la veía Y yo Y tú jurabas Mi intuición me decía ¿Será que así es conmigo? Era obvio que también así era conmigo Claro Pero tú tenías una esperanza de que no Uno en su fantasía Y madurez, estupidez Piensa Ah, no, conmigo es distinto Yo soy la excepción Eres exactamente igual Claro Y de repente Y en los tiempos del Skytel Entonces la primera vez que la agarré Fue justamente así Estaba yo en su casa Y estaba bañándose Y le llegó uno Y el Skytel sonó Y pues no fue de que lo agarré Y lo, o sea Sonó y pues lo vi Y decía Hola mi amor No sé qué tanto Y así Y yo Madres Y ya no, es que es mi tío Es que siempre me has dicho mi amor Sí Es mi padrin Y era ¿Quieres el chisme? Sí Claro Obvio Era con un ejecutivo de televisión Ejecutivo alto de televisión Ay no Pero obviamente nadie sabía que era tu novia Claro que sabían que era mi novia Y claro que me veían con ella en las fiestas y todo Sí, porque tú te pasabas con ella Y que era un jefe Con el cual aparte yo no O sea ¿Qué hiciste? O sea yo sí que saber Que en ese momento ¿Ves el mensaje? ¿Sabes de qué? No, pues pasé por toda una crisis ¿La enfrentaste? La enfrenté, me dijo que no Que era mentira Que él así le decía de cariño Pero que no Que ya sabes Y te dicen Y no la podía O sea no podía estar con ella Y no la podía dejar Entonces estaba yo enfermo O sea La autoestima baja Entonces no la dejaba Y seguí pasando Y luego me enteré Que salía también con otro Y cosas así Hasta que por fin me armé de ¿Qué te hicieron ver tus sueños? De valor y la dejaste Sí, me armé de valor Y la Pues sí la acabé La acabé dejando Pero luego todavía Volví con ella después O sea andaba yo mal Cuando uno anda mal Anda mal Anda mal Y atraes ese tipo de Y uno se regodea Ahí en el lodo Sí, sí Le encanta Lloraba yo Un primo Mi familia Un primo más grande que yo Me dijo Marco Antonio Ve a terapia Y me recomendó Así a un A un psicoanalista A un terapeuta El doctor Federico Puente Que fue mi primer terapeuta Y empecé a ir con él Y radicalmente A vuelta de un Tardó un ratito No fue inmediato Pero a vuelta de un par de meses Pues entendí El concepto de la autoestima Entendí todo Me empezó a hacer Me ayudó a ver muchas O sea Le agradezco lo que pasó Porque gracias a ella Fui al doctor Y gracias a ese doctor Ahí empezó mi camino Realmente profundo De desarrollo Como que tocaste fondo Fue una gran maestra Sí, tocaste fondo Y dijiste Híjole, esto no lo vuelvo a vivir Tengo que salir de esta Y de ahí Y luego se hizo amiga Se hizo amiga De otro famoso en Televisa Que le hizo exactamente lo mismo Y luego él y yo Acabamos siendo amigos Porque vivimos la misma historia Amigos del mismo dolor No Amigos del mismo dolor Y cantaban la de a ella De José José Y tienen un tatú igual Con su nombre No, gracias Hicimos amigos Qué fuerte Fíjate que No, y es que yo soy fan Y el ejecutivo era casado Ya mencioné No, no era No, o sea un caso Esto es un revoltijo muy cañón No, es que esto es de exclusiva Sí Ya mencioné que yo soy fan Qué bueno que no dije No No, no, ya ustedes Ya esto fue hace como 20 años Háganlo ustedes No, pero en casa Cuando uno se pone viejo Empieza a soltar toda la sopa Chávez, ¿qué hijo? Chávez, ¿qué? ¿Uno ha visto a Marco Antonio? A ver O sea Esto está peor que Jordi Voy a mencionar otra vez Corte, corte Yo soy fan Monetiza, monetiza Y entonces Claro, una te ve Como en estas cosas alejadas De tu Sí, ¿qué? O sea, como que de fuera Las noticias Así como de Es un hombre Es un hombre exitoso Es un hombre inteligente Es un hombre talentoso Simpático Simpático Con una nariz preciosa Una nariz que chulabas Una personalidad increíble Que anda con mujeres Muy cañonas Y jamás en la vida pensaría Que sufrió por una mujer así Que no vería Las banderas rojas El foco rojo El tema es aprender y cambiar Claro Porque eso sí lo hizo Aprendí a cambiar Por eso cuando empecé a ir a terapia Es que eso me choca Porque justo ayer Ayer fue martes No, ayer Sí, ayer fue martes O sea, en la grabación Ayer fue martes Pero antes No, mi terapeuta me dijo O sea, sí está muy bien Que sepas todo eso Pero el punto no es Acumular información Es que la verdad No eres fichero No eres fichero Maldita sea Sí, sí Es la transformación Pero ¿sabes qué pasa? Como seguramente ustedes Que ya han ido a terapia Ya han trabajado en ustedes Lo saben Es que si no te transformas La vida te va siendo El regalo de darte Cada vez una lección más fuerte Un catorrazo Si no te transformas Viene otro catorrazo más fuerte Y otro más fuerte Y otro más fuerte Hasta que ya no lo aguantas Si sigues ahí Ahí revolcándote en tu ¿Por qué a mí? Primero es así, ¿no? Sí Luego es así Luego es así Luego es así ¡Ole, cabrona! Es un camión que te machuca Sí, no, literal O sea, como que la vida Te pone la... O sea, dicen por ahí Que si no superas esa prueba Te la pone una y otra Y una y otra Y una otra vez Pero de repente Siento que pasa Que tú dices Yo ya lo... O sea, yo ya eso lo superé Yo ya dejé esa parte Yo ya no quiero eso Y de repente llega alguien a tu vida Que tiene el mismo perfil Y entonces dices Híjole, ¿sí o no? Pero siento que cuando de verdad Ya lo aprendiste Lo detectas muy rápido Y dices Híjole, ¿sabes qué? Mejor huyo Más vale que digan Aquí corrió Que aquí quedó Y siento que eso ya es aplicarlo O sea, aplicar lo que aprendiste O sea, que los golpes Te han estado duro Que dices Dios mío, ya suelta Me no soy tu mejor guerrero De veras Pero huyes Acuérdate que tu mente La parte de atrás de tu mente Que es el cerebro reptiliano Prefiere lo familiar Aunque sea incómodo Sí Más vale malo por conocido Ese es el cerebro reptiliano Entonces el cerebro reptiliano Prefiere lo que conoce Aunque no sea agradable Que lo desconocido Aunque sea mejor Entonces Es que es una apuesta Es un tema de Es un tema de supervivencia Que no sabes si va a ser mejor o no Sí, entonces como que dices Esto ya lo sé manejar Exactamente No, y aparte estoy acostumbrada a eso Conozco a eso Estoy acostumbrada a eso Por eso se llama tóxico Porque lo tóxico te Te da conforto Es un vicio Te da conforto Sí, esto suena de conforto Yo siempre digo que es el mismo infierno Con diferente diablo Claro, claro Cambias nada más el modelo Y por la salud Salud Creo que todos hemos visto Hemos pasado por la ira Es que no hemos pasado por la ira No, nos falta la valencia también Pero yo quisiese saber Si tus momentos de ira Han sido más en relaciones O en otros aspectos de tu vida No O en trabajo has tenido así como Exabruptos En trabajo En trabajo Que ese es otro aspecto En que me siento de verdad Muy orgullosa de mí Y la gente que trabaja conmigo Lo sabe Yo he cambiado de la noche a la mañana A mí me costó tanto llegar a hacerla A ganar bien Yo sostenía a mi mamá Entonces para mí El ganar dinero era cuidarla Era supervivencia Y me tardé literalmente 12 años trabajando Para que llegara a atinar al precio En el 97 Que fue cuando la gente me conocía Ustedes eran unos Pero veíamos Pero yo te conozco desde entonces Tú no te acuerdas de mí Pero yo hacía Clubis de México Con tu amiga Tania Martínez Claro, con Tania Entonces nosotros estábamos atrás en el foro Cuando tú estabas haciendo tu casting O tu piloto De ese programa Con Tania, claro Sí, sí, sí Sí Entonces yo te conozco desde hace mucho Ahí por ahí decía hola No ¿Sí? Pues digamos que mira Me costó tanto trabajo llegar Que cuando por fin lo tuve Obviamente tenía un pánico a perderlo Claro Porque cuando no has tenido dinero Y no has tenido trabajo Y sabes O sea yo la pasé súper mal No quiero aquí sacar violines Nada Pero yo ya la pasé muy mal financieramente Y con mucho estrés y todo Para sacar adelante a mi mamá Entonces cuando por fin llegó a Tiana al precio Yo tenía pánico a que las De perderlo A de perderlo Claro Entonces era yo súper perfeccionista Ok Entonces trabajaba con Don Enrique Segoviano Que era el productor de Atina al precio Que fue el productor del Chavo del Ocho El Chapulín Colorado Odisea Burbujas Este, Anabel Etcétera Sí, esa es una leyenda Una leyenda Que también era súper perfeccionista Ok Entonces cuando yo lo veía Un corto para un descosido Exactamente Yo lo veía a él siendo perfeccionista Y enojón Dije pues perfecto Eso es correcto Y mi mamá era perfeccionista y enojona Y venía Para ti era lo correcto Era lo correcto Era normal Entonces Segoviano y yo Traíamos ahí una onda como militar Donde si algo salía mal Nos enojábamos mucho Y sí, levantábamos la voz Y nos gritábamos él y yo Y pasaron cosas muy duras ahí Pero era con buena intención Porque eran el afán de cuidar el programa Que era sagrado para nosotros Aparte Pero los modos Pero es que no conocíamos otros modos Claro No había inteligencia emocional Entonces te enojabas, gritabas Claro O sea no había autocontrol Entonces durante esa época Y fue justamente Donde me dio colitis, gastritis, esofagitis Claro Y mi doctor me lo decía Marco es que tienes que cambiar tu forma de comer Y no puedes vivir enojado todo el tiempo Y con ese estrés que traes con el dinero Y con el trabajo y todo Tienes que cambiar Si no te vas a morir Te vas a morir de un cáncer ¿Usted qué sabe? ¿Eh? ¿Usted qué sabe? No, pero en ese momento entra la soberbia El miedo No, la verdad es que yo creo que el miedo Es una de las grandes razones que nos mueren Miedo a perderlo ¿No? Y entonces tú dices me vale No me importa lo que me digan Pero estaba mal dirigido Sí, hace cuenta que tuviste hambre toda tu vida Y un día te dan de comer Y tienes miedo Sabes lo que es el hambre Claro Y tienes miedo a volver a tener hambre Y todos hemos estado en ese lugar de miedo A perder un trabajo, una relación O sea, ¿tú crees que esa época se unió entre tu ira y tu avaricia? No era avaricia Para mí no era avaricia Era una necesidad de supervivencia Pero sí era ira Porque cualquier cosa O sea, para mí una persona que era Digamos que hacía algo mediocre o irresponsable en el programa Que ponía en juego el programa Que era un exitazo el programa además Y que veníamos de una época en que Televisa la había pasado muy mal Muy mal Y de repente entró a atinar el precio Y atinar el precio fue de los primeros programas Que volvieron a levantar a Televisa Entonces teníamos pánico a perderlo Entonces para mí que alguien llegara tarde O no hiciera lo que tenía que hacer O no cumpliera Era como que estás atentando contra este tesoro Que se llama atinar el precio Y que nos ayuda a todos Y con eso sostengo a mi mamá Entonces me la iba yo a la yugular Entonces Pero justamente cuando empecé a ir a terapia Obviamente no trabajé solamente lo que tenía de mis relaciones personales Empecé a trabajar a todo Y empecé a soltar Empecé a permitir que las cosas sucedieran como tenían que suceder Y empecé a usar más mi sentido del humor Y me di cuenta que si algo salía mal Yo podía reírme de eso Y usar mis habilidades que era reírme Yo venía de un mundo de televisión local En Ciudad Obregón, en Tijuana Donde yo era experto en que las cosas salieran mal Y yo las arreglaría improvisando Entonces empecé a sacar lo mejor de mí Que era me río, improviso Y de repente me di cuenta que hasta salía mejor Claro, tu charm lo solucionaba muy bien Entonces empecé a soltarme, empecé a relajar Te estabas autosaboteando, literal Y empecé a sanar, empecé a transformarme Pero una vez más, el dolor y el sufrimiento son grandes maestros Sin duda alguna Entonces por eso yo hoy soy muy... Ahorita estoy haciendo una certificación de mindfulness y todo Porque yo sé que tengo un carácter fuerte Y he visto lo mucho que he cambiado Y que ha cambiado mi salud Y sé que hay más Que hay otra oportunidad más adelante para crear paz interior Y por eso ahora lo enseño, lo comparto Pero lo puedo compartir porque sé Es un lugar en el que ya estuviste Claro, ¿cómo voy a enseñarle? ¿Cómo voy a decirle a alguien que tiene un pésimo carácter Y que se enoja por todo Y que lo agarra todo personal Y que sufre por eso? Una amiga, prima de una amiga Una amiga, una amiga Pelirrojita muy linda que tengo Muy contorra Recientemente pelirroja Antes no estaba pelirroja No, 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 no Antes estaba castañita Estaba castañita Muy guapa, muy guapa siempre Entonces, ¿cómo le voy a decir Te entiendo y te puedo ayudar Si yo no viví eso? Claro Entonces, siempre Algo que me gusta mucho decir Es que eso que tú crees Que a veces es tu peor defecto O tu peor problema O tu dolor más grande Ese es tu superpoder Ahí está ¿Qué? Ahí está No, no, no Regresate ¿Ya viste, Daniela? ¿Cuándo es tu superpoder? A ver Con manzanas Con abaco Con abaco Con abaco, por favor Con abaco Haz de cuenta que estás en una de tus conferencias ahorita Explícanos eso de cómo algo Cómo lo convertiste O sea, cómo el efecto de tomármelo todo personal Puede ser mi poder más fuerte ¿Cómo esto que te está costando? Por ejemplo Si te tomas todo personal Ajá ¿Cómo te sientes cuando te tomas todo personal? ¿Feliz? Ok, mal Entonces entiendes Y lo sufres En el momento que logres transformar eso y dejarlo Vas a ver la diferencia Y el haber vivido y entender ese dolor Y entender ese sufrimiento Te va a dar una empatía y una sabiduría Que se convierte en tu superpoder Para ayudarle a otras personas que tienen el mismo problema Ok, entiendo, sí Porque no puedes hablar de algo que no conoces Solo puedes Tú no puedes ayudar a alguien Exacto Tú solamente puedes llevar a alguien a donde tú ya has ido Entonces, lo que crees que es tu gran problema El haber tenido un papá alcohólico Papás divorciados O sea, abuso, traición Una enfermedad Lo que sea Se puede convertir Es tu superpoder Si tú te transformas Si tú te transformas Así que te veo muy consternada Yo, o sea, yo te iba a decir No, es que sí estoy consternada Porque creo que O sea, justo los temas que estás tocando Es un camino súper largo y súper fuerte O sea, yo conozco una chica Que tiene una, justamente Una asociación para ayudar a niños y a niñas Víctimas de violencia sexual Y de trata de blancas Y ella fue víctima a su vez Y entonces Toda esa herida que le costó mucho tiempo O sea, no es una cosa mágica pues No O sea, no es una cosa de Ya lo decidí Lo voy a hacer Es un proceso súper largo Un duelo es así, ¿no? Subes, bajas, te vuelves a caer Y entonces Esa chava como que luchó mucho Con denuncias y como con cosas Y estaba muy enojada Y todo su proceso fue como súper complicado Hasta que puso Esta Organización Pues sí, esta organización Y ayuda a muchos niños Y es muy doloroso ver La edad Claro Es horrible De los niños que están No Es horrible Es horrible Es súper doloroso Pero, o sea Me gusta mucho como lo dices Porque parece Fácil Fácil No Pero no es fácil Pero no es fácil O sea, es un proceso De autoconocimiento Y de saber que ese reto Te dejó herramientas Claro Una empatía Sobre todo una empatía Sobre todo una empatía Y una misión Donde ella dice Esto lo viví Sé lo horrible Sé lo horrible que es No quiero que nadie más Lo vuelva a vivir Exacto Entonces es el súper poder De la empatía y el amor Y entonces crea conciencia Sí Se llama alas Por si quieren buscarla Y es una joya Lo que ellos hacen Y te da ese coraje De decir Yo lo voy a cambiar Yo lo voy a ayudar Te da esa pasión Entonces tú transformas Como los budistas dicen El veneno en medicina O sea, no es que nos alegremos De que le haya pasado Obvio Nadie queremos Que nos haya pasado Las cosas tristes Que nos pasaron Pero si ya te pasaron Pues sacale la de la vuelta Es su súper poder Es la resiliencia Claro Sí El sentido de las cosas Es encontrar tu por qué Por ejemplo, ahorita Tuvimos hace poco A Curvy Selma ¿La conocen? Sí, sí Sí, sí Sí, la tuvimos en el programa Entonces ella Le hacía bullying Por su cuerpo Estuvo en Tevasteca En fin Y ahorita Se transformó Le dio la vuelta Se asume Se acepta Se ama como es Y conecta con muchísimas personas Su poder es ser Curvy Selma Las curvas son su súper poder Claro Pero si no se transforma Entonces eso Las curvas Pueden ser lo que hace Que te ocultes Y te pones Y te escondes Pero tú puedes O sea, si tú Te abres a la transformación Puedes entender Que ese dolor Que te mandó la vida No celebramos el dolor No le deseamos el dolor No, no, no Pero si ya lo tuviste Ahí está tu súper poder Cuando digo esto Es para que pienses Salirte de la víctima La víctima es estar pensando Por ejemplo yo ¿Por qué golpearon a mi mamita? ¿Por qué tuvo un papá alcohólico? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que trabajar desde niño? ¿Por qué no tuve Como el resto de mi familia? ¿Por qué no teníamos dinero? ¿Por qué abusaron de mi mamá? ¿Por qué Diosito? ¿Por qué le tuvo que dar Alzheimer? ¿Por qué? Porque entonces estoy ahí Es veneno nada más En cambio si agarro todo eso Y lo convierto en mi fortaleza Lo convierto en la razón Que me inspira En lo que mueve mi corazón Y desde ahí me comunico Con empatía con los demás Se convierte en mi súper poder Hay un concepto La realidad física es esto Es el mundo material Lo terrenal Lo terrenal Aquí estamos Estamos en este cuerpo Estamos en la realidad física Desde la realidad física Si tengo más dinero está bien Si tengo menos dinero está mal Si estoy saludable está bien Si no estoy saludable está mal Si tengo trabajo bien Si no tengo trabajo mal Si estoy alto, delgado, ojo azul, europeo Bien Y si tengo otras características físicas Está mal Porque es la comida O sea Esto es bien mal Bien mal Ok Entonces Esa es una realidad Ahora la realidad espiritual Tiene otras reglas completamente diferentes Diferentes En la realidad espiritual No existe bien y mal Simplemente las cosas son 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 como son Y a la realidad espiritual Lo único que le importa Es tu transformación Y tu crecimiento A que Hacia qué rumbo A que seas más compasivo Más compasiva Más amorosa Más empática Más humilde Más Con una sabiduría espiritual A que te conectes más Con tu corazón Con lo divino Con lo sagrado Entonces En la realidad espiritual Si te tienen que pasar cosas desagradables En la realidad física No es malo Simplemente es lo que es Porque eso es justamente lo que te ayuda a crecer Lo que te lleva al camino del crecimiento Exactamente En la realidad física Qué triste que me hicieron esto Qué triste que no tuve dinero Qué triste que me golpearon Qué triste que me transicionaron Qué triste En la realidad espiritual Esas son tus herramientas Es tu gimnasio Porque vas al gimnasio Y vas y haces cosas Voluntariamente que te duelen Porque lo que te duele Te hace crecer Entonces el mundo espiritual es así Venimos Decías al principio Quienes somos Pues una definición podría ser Que somos seres espirituales Viviendo una experiencia física y humana Temporal Con el único objetivo De transformarnos y crecer Sí Descubrir que somos amor Que nuestra esencia es el amor Que nuestra esencia es la compasión La empatía ¿Cómo llegas ahí si lo tienes todo Y todo está bien? Nunca No La gente que lo tiene todo Está completamente No lo valora No lo valora Sí Estás estancado Nunca te vuelves empático Eres egoísta Es más fácil que caigas en ser obso El sufrimiento es un gran maestro No lo sé No lo sé No lo tienes que creer Sí No, no O sea Justo la última parte Como de la gente que tiene todo No lo No, a veces A veces No hay un total No hay nadie Es 100% Una ley No hay una regla Pero es más probable Que como tú no lo sufriste No lo valore Mira Y no tengas un trabajo para tenerlo Un ejemplo muy sencillo y muy reciente Todos dábamos por sentado Vernos, darnos abrazos Salir, ir a fiestas Vernos en persona Hacer programas Nos quitaron esto por un año y cacho Ay no Y cómo valoramos Vernos en persona ¿Cómo? Sí Vimos gente que se murió de COVID Ay sí Ay no Ah, ves entonces Físicamente A partir del sufrimiento Estuvo de la fregada La pandemia Hubo amigos que se murieron Todos tenemos gente que se murió Sí, claro Y fue como una Fue un tramo horrible Haberte separado y encerrado Una catarsis, ¿no? O sea, como que todos vivimos horrible Horrible Y valoras Y te pones a pensar Como en ese rollo de Ay, siempre cancelaba para ir al evento O para la fiesta O para Y hoy Qué ganas tengo De haber ido Valoramos De hubiera ido Hubiera visto a estas personas Hubiera convivido más Porque no sé cuándo Lo voy a poder A volver a hacer O si lo voy a poder Yo puedo confesar una cosa Que tú eres Tu feliz Para la pandemia Sí Yo mentí por convivir En esa pandemia Pero a ver Y yo decía Ay no ¿Cuánto tiempo faltará? No Ojalá falte mucho No, pero a ver Yo era muy feliz Aislada No, pero yo creo Yo creo que ahí hay una mentirilla No te sojo ¿Es así por qué? ¿Veías a tus papás? No, pero hablaba con ellos ¿Y eso te daba paz? Güey, yo estaba muy feliz en mi casa Pero los primeros meses Yo creo que a mucha gente nos pasó Yo me incluyo Qué rico Estuvo rico Tres meses Pero ya al año Al año Ya, por favor No te llegó un punto en que Bueno, está bien Qué padre, sí No, está bien Es un ejemplo No, sí, al año ya estaba desesperada A mí Qué demonios Desesperada No, yo la verdad Nunca había valorado El pasar un cumpleaños Con mis padres Como ahora Después de la pandemia Exactamente Yo berré El cumpleaños de mi papá Porque aparte era su cumpleaños 61 Y Cuando eres chiquito Nunca haces como Este click En las edades En lo que implica llegar A los 60 A los 40 ¿No? Y de pronto fue como No mami Mi papá está cumpliendo 61 años Y por amor Lo correcto es No verlo Felicitarlo por el teléfono Y fue súper duro O sea A mí Me cambió la vida eso Y cuando Pude volver a ver a mis papás Y abrazarlos Y No sentirme con este miedo Porque aparte Gracias a Dios Al año Empecé a trabajar Sí Entonces ahora menos los veía Porque entonces Yo estaba en riesgo Claro Entonces era como No, yo los amo tanto Que no los voy a poner en riesgo Pero valoraste Uf ¿Ves? Entonces a lo mejor para ti Esa elección no se presentó No tiene que presentarse las mismas No es para todos Ay no, ahora me siento tan excluida Por Marco Antonio Marco Lupe 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 No Marco ¿Cómo tengo tu aprobación? ¿Cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo regresar? ¿A ser tu favorita? No necesitas mi aprobación Chiquita Porque nunca te he desaprobado Porque nunca me has importado No El tema es ese El tema es Te doy otro ejemplo Durante la pandemia ¿Se acuerdan que hubo una tormenta? Yo viví en Texas En Austin Me había yo ido Había renunciado a Telemundo Y me fui para hacer mis cursos en línea Y todo el rollo Y dije voy a ir a un lugar nuevo Mi mamá había fallecido en California Yo no podía regresar a California Me dolía Todos los recuerdos Literalmente iba manejando con mi perro Llegué a Austin Me gustó Austin Me quedé en un hotel Y luego acabé rentando un departamento Y dije voy a hacer una vida nueva Vida nueva Llegó la pandemia Y me quedé encerrado con mi perro Que luego se murió durante la pandemia Ay no Sí De un paro cardíaco Y yo si no la ¿Ves? Mi experiencia de la pandemia no fue muy linda En medio de todo esto Con Bernie Que estaba malo del corazón Y ya lo habían sentenciado Que le quedaba poco de vida Cae una tormenta de nieve No sé si recuerdan en las noticias Cae una tormenta de nieve en Texas Donde como Texas No está conectado al resto del sistema eléctrico Del resto de Estados Unidos Se quedaron días sin luz Pues no tenían Como no quieren cumplir con las regulaciones De todos los Estados Unidos Ellos tienen su propio sistema Y se congeló Y no tenían ni nada de infraestructura Y nos quedamos como 10 días sin nada No había gasolina No había luz No había internet No había policía No había nada Y entonces empezaron a pasar los días Era en medio de la pandemia Y además de la pandemia En mi departamento Gracias a Dios No se fue la luz Ay que bueno Porque vivía yo cerca del Capitolio de Texas O sea entonces esa zona Fue la única que no se quedó sin luz Pero la nieve se empezó a acumular en las calles Se puso negro Había popó de perro por todos lados No había carros Todos los supermercados estaban cerrados Hicimos compras de emergencia Cuando cerraron los supers Y nos dejaron entrar Y como yo era vegano Nadie se había llevado lo vegano Y yo lo agarré Bueno este fue el profundo No sé que soy vegana Gracias a Dios por mi veganismo Todos pola de carnívoros Se quedaron sin comer Bueno Yo estaba bien protegido Pero fueron 7, 10 días De que no había nada Fue horrible Fue horrible Tú sabes Todo congelado Las calles congeladas Te caías en las calles Porque estaba el hielo así negro Entonces cuando volvió a salir el sol Y cuando Yo nunca he vuelto a dejar de valorar Lo calientito del sol Y el hecho de que no haya nieve Y que las cosas no estén congeladas Te imaginen encantado así De ¡ah! Así no Horrible Era horrible O sea fueron 10 días Como parecía como película de terror O alguna cosa La gente la cae El día después de mañana Casi casi Una cosa así Entonces ya cuando se fue Cuando salió el sol Ya el COVID ya que importaba Era nada más teníamos pandemia Ya había sol Ya había luz Ya podías caminar Después de haber vivido eso Una vez más El gimnasio espiritual Fue una gran bendición Porque no dejó de valorar Algo que daba por sentado Todo el tiempo Que va a salir el sol Que haya calorcito Que haya sol Que no estén congeladas Los budistas dicen mucho eso La felicidad no es llegar a tener mucho dinero Llegar a tener tal trabajo O ir a tal viaje La felicidad es que hoy no tienes cáncer La felicidad es que hoy tengas agua La felicidad es que hoy sale el sol La felicidad es que hoy no tienes Alzheimer Fíjate que eso pensaba Eso es la felicidad Estamos por hecho tantas cosas Hasta el levantarte y ver Mi reflexión del día de ayer Era como esta cosa que tienen los alcohólicos Que a mí me gusta mucho De un día a la vez Solo por hoy Solo por hoy Y como las metas del día O como las cosas que te causan satisfacción en el día O alegría O como un reto en el día ¿Qué te ríes? No, no, no Estoy simpatizando contigo Sí, sí Ay, ya No, no Estoy riendo contigo Contigo Me río contigo Contigo, sí Es que ya sé para dónde vas ¿Qué? ¿Es que qué? Creo que ya sé para dónde vas Y por eso me río Porque estoy de acuerdo contigo Dale, dale Es que somos el uno para el... ¡Ay! ¡Mario! Mario, vamos a ir a Guadalajara Espero que te caiga muy bien, Marco Es que me esperó muchos años ¿Qué tengo? O sea, no me queda de otra, dile Y acuérdate que en la realidad espiritual no hay bueno ni malo Todo es una lección amorosa Es bien, es bien, es bien Hay algo que aprender ahí Eso pensabas ayer Sí, eso pensaba ayer Porque justo como que la etapa de vida en la que estoy ahora Me cuesta mucho trabajo pensar a largo plazo Y como estas cosas que siempre preguntan ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en tanto tiempo? Es como... Bueno, no, no, ni idea No sé qué voy a comer mañana Porque no he ido a comprar No sé qué onda con la vida Nunca Espérame Claro que uno tiene ensayadas sus respuestas No, sí, por supuesto, en cinco años Creo que ya voy a estar Y ya, porque sales del paso Pero mi reflexión de ayer Justo era como Lo... Todo esto empezó ¿Quieren que se los cuente? ¿De veras? Sí Todo esto empezó porque en mi lavadora se atoró una agujeta Y entonces mi objetivo de ese momento Era sacar Esa pinche agujeta Y toda mi energía Y toda mi atención Estuvo la agujeta Y todo mi sentido de vida Estaba en esa pinche agujeta Maldito agujeta Claro, te puedo ver perfecto Te amo sin control Y de ahí empezó como esta reflexión de Claro, o sea ¿Por qué de pronto perdemos de vista Lo que está sucediendo aquí Y ahora? Tanto bueno como malo Como retador Como inspirador Como triste Feliz Como lo que sea Y entonces nos vamos a una proyección Nuestra de De quién sabe cuándo Cuando lo importante está Justo aquí Aquí y ahora Que lo que está pasando No lo estás disfrutando Y quién sabe si ese momento Que estás viendo O no lo estás aprendiendo Que es justo lo que decía Marco Que es como No estás aquí No lo estás aprendiendo La vida te va a poner una lección Más cañona Y un golpe más fuerte Pues pero algo dicen que el presente Se llama presente Porque es un regalo O sea porque es lo único que tienes O sea lo que estás viviendo ahorita El presente es lo único que tenemos Dice Julita Venidas O sea literal Es lo único real Es lo único real Yo digo que si no pones atención A que estás picando la cebolla Pues te puedes cortar el dedo ¿No? Sí Ah Sí porque a veces estás Nunca te ha pasado ¿Han sido cortados? Sí Claro O sea estás cortando algo Pero no estás cortando algo Estás No man Es hijo de su Claro Y entonces te cortas Bueno pues es que también hay momentos En los que uno deja su pensamiento libre Pero si estuviésemos aquí y ahora Pues entonces Mira yo veo muy reflexiva a Marca ¿Qué pasó? No no Lo interesante del tema Del estar en aquí y ahora Es que cuando tú sueñas Con un futuro El día que vaya de vacaciones Hay gente que dice El día que vaya a Europa Y hay otros que dicen El día que vaya a Uruapan ¿No? Cada quien tiene Cada quien tiene sus sueños O sea el día que vaya El día que me case El día que Alguien El día que me divorcie El día Estás viendo Estás postergando el futuro La felicidad en el futuro La felicidad Sí Y cuando el futuro llega Ya sea Uruopo Uruopan Iruapa Europa Uruapan ¿Quieres más tequila Marca? Sí ¡Uruopan no quiero! ¿Cuándo llega el futuro? O sea Llega ese futuro Que tanto anhelabas Y como tu mente Está entrenada A estar en el futuro Cuando llega No estás ahí No lo gozas Ya sí Entonces te vas de vacaciones Ponle Vas a Vamos Vamos a ir a tequila Jalisco Todos juntos Perfecto Vamos en tequila Voy a ir a tequila Voy a ir a tequila Qué padre El día que vaya tequila Estamos en tequila Y entonces estás más preocupado Por tomarte selfies Y por presumirles a otros Que estuviste en tequila Y porque cuando regreses Les vas a contar la anécdota Que estuviste en Jalisco Y bla 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 Entonces no estuviste en Jalisco No disfrutaste el momento Porque estás pensando En postear Y que te den likes Y en cuando regreses Y en lo que sigue Entonces nunca estás ahí Sí Porque el futuro El futuro solo llega En forma de presente Entonces cuando no estamos acostumbrados A estar en el presente Ese futuro con el que tanto sueñas Nunca va a llegar Porque nunca lo vas a vivir Porque cuando llegue Vas a seguir en otro futuro Ajá Guau Entonces hoy tienes Digo la semana antepasada Falleció el esposo Doctor Esposo de una amiga Que también es doctora Doctora Paloma de la Fuente Acababa de ir con ellos dos Fuimos a Los Ángeles Estuvieron allá Fuimos a comer taquitos veganos Yo les tomé fotos Oye vamos a encenadas Sí Invítate un date Claro Vamos a la ruta del vino Bla 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 Sale el doctor Agarra una motocicleta Le pega un camión Y no regresa Y la doctora Mi querida amiga Paloma Está en un luto horrible Y Omar se nos fue De la noche a la mañana Y el viaje a Ensenada Y la ruta del vino Pues nunca sucedió Pasan unos días Y fallece Nunu Que era una fotógrafa Muy conocida De la revista Hola Que tomaba muchas fotos A gente conocida Que era un amor De ser humano Que te hacía Era la mejor fotógrafa Más allá de la anécdota De su técnica Perdón De fotografía Porque te hacía reír Tanto durante la sesión fotográfica Que la pasabas tan bien Que salían las fotos Más preciosas Porque estabas riéndote Todo el tiempo Y de repente Se nos murió Se desapareció Nunu Y veo un mensaje En mi Whatsapp Que nunca le contesté Que decía Marco te quiero contar algo En cuanto tengas Ya sé que andas muy ocupado En cuanto tengas chance Llámame Y no le llamé Porque estaba yo ocupado Entonces en dos semanas Se va Nunu Y se va Omar Y el futuro nunca llegó O sea los planes de vernos Los planes de Sí vente a España Los planes de Vamos a la ruta del vino Lo único que existe Es el presente Y entonces ¿Para qué estás planeando tanto? Es bien difícil Es bien difícil vivir el hoy O sea creo que Es una lección de vida Porque neta Hoy estamos y mañana no Es una realidad Es que ahí yo la verdad No quiero tomar responsabilidad No porque estamos súper condicionados A qué más Sí Y qué sigue Y qué más Y qué sigue Y tú Y qué sigue contigo Y aparte de esto Qué estás haciendo Y qué más vas a hacer Y qué sigue Pero o sea Porque lo que tengo hoy O lo que estoy haciendo hoy No es suficiente Porque tengo que tener un plan Sí O porque no puedo disfrutar Y dejar que la vida fluya Porque estamos condicionados a esto A qué sigue A qué viene Hablando de esto En estos momentos En los que estás contigo ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo descubriste? Pues son las cosas más sencillas Las cosas más sencillas Porque este tema Fíjate De lo que nos dejó el COVID A muchos Fue estas ganas De reconectarnos con la naturaleza Por eso hubo un boom De guayabitas De vans aventureras De camioncitos aventureros Sí Gente que está transformando El camión escolar Que compra un camión viejo Y le pone una recámara Y una cocina adentro Y anda de trotamundos Sí Una combi De esas viejas Que vivían en México Mi sueño También Sí Una combi Hagamos Hagamos Siempre lo ha dicho Siempre lo ha dicho Ay no familia Qué chido A mí me dio ese sueño Y justamente me compré Mi van Con cocinita y todo Y es de las cosas Que más disfruto De subirme con mi perrita O con Si hay una amiga Que me quiera acompañar Un chico En turno La amistad Tengo baja rotación Tengo baja rotación Son bastante Estabilitos Bueno pero La buena amistad Tengo baja rotación Es el mismo elenco Es el mismo elenco Es como el productor Es como el productor Tiene sus favores Es el elenco base No cambiamos cada temporada Cada temporada no hay cambio de elenco Sí No 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 Estamos muy Muy tranquilos No entonces Es justamente eso Muy coplados Muy coplados Muy coplados Muy coplados Agarrar la camioneta Y irte a la nada Irte a un cerro Al lago Y todo Caminar Hacer hiking La naturaleza Las cosas más sencillas Estar con amigos Estar con mi familia Cosas que antes daba yo por sentado Como sentarme Venir aquí a México Y es algo que en Estados Unidos No existe Que es estar con tu familia Un domingo Y que te cites A las 2 de la tarde Para comer Y que son las 7 de la noche Y todavía estás muerto De la risa en la mesa Te duelen las pompas De la sobremesa La sobremesa Y ya ordenaste la cena O el postre Y te mueres de la risa Y ese Ah Ese simplemente estar Recarga horrible Que lo disfruto muchísimo Porque ya lo perdí Y te recarga baterías Pero ya lo perdí Ya se fue Porque ya en la pandemia Lo perdimos Claro Híjole No he valorado esos momentos Con mi familia Los daba por hechos Que hasta a veces Ay que hueve Era la comida familiar No Ahí va a ir mi tía No sé qué No, claro que no O sea voy a hacer hasta lo imposible Por ir O sea así me tengan que partir En 20 Porque de verdad No lo tuve Mucho tiempo Y de verdad Hay que valorar O sea sí nos ha enseñado A valorar Creo que la pandemia Porque al final Creo que el ser humano Es sociable por naturaleza Claro Somos mamíferos Y nos quitaron eso Nos aislaron Y eso fue un golpe duro Y en cosas muy hermosas O sea por ejemplo Cuando haces el amor Estar presente O sea estar presente En cada besito En cada caricia En cada respiración No tienes que llegar al orgasmo No tienes que ser la mejor No tienes que tener toda la energía Sino estar presente Sí Estar aquí y ahora Sí Eso es lo que más distinto es Mañana tenía que ir al súper Y comprar ¿Sabes? Ahí ¿Saben qué película buenísima Sobre ese momento exactamente? Lo que ellas quieren No, no lo hizo Que escucha lo que ellas piensan Es viejísima Le cae un rayo Es muy divertido Este momento Se electrocuta Y escucha lo que las mujeres dicen Le cae un rayo Porque él no entiende a las mujeres Y entonces le cae un rayo Y ahora escucha todo lo que piensan las mujeres Se electrocuta Y entonces le está poniendo Y según él es un as Y entonces ella está así como Oh, la madre este güey Seguro tengo que ser Sí, sí Es bellísimo Nos falta un pecado Nos falta un pecado Ay, sí, ya ¿Cuál? De la avaricia La avaricia La avaricia Es malo ser Ese no me cae mal Es malo ser Es que creo que hay una Es que creo que hay una línea muy delgada En la avaricia Entre el pecado O sea, es que una cosa No sé Es que la ambición O el hambre Eso Es que una cosa es ser ambicioso Y otro ser Que tengas avar Pues es que se supone que Van de la mano El avaro Lo quiere todo para él Lo quiere todo para él No comparte Exacto O sea, ese es el punto de la avaricia Pero hay una línea muy delgada Entre tener ambición Sueños Crecer Y ya volverte avaro Por solo para ti Fíjate que interesante La avaricia viene de un pensamiento de escasez Porque solamente cuando crees que no hay suficiente Lo quieres retener Lo acumulas Y esa es una de las reglas del flujo del dinero Tú cuando tienes dinero El tema no es que lo pongas Lo guardes abajo del colchón Sino es que lo inviertas Está bien para que se multiplique para ti Pero al invertirlo Le ayuda a otras personas también a hacer su sueño Claro, claro Entonces dejar que fluya Y a veces lo vas a perder Y a veces lo vas a multiplicar Pero el avaro es el que Como rico macpato Abajo del colchón Abajo en una bóveda Y nadie lo toca Y nada en su dinero y ya Y no lo dejas que trabaje Pues como el avaro de molier O sea que es como Sí, sí, sí Muy bien Ah, ya tengo la aprobación de Marc Antonio Es muy leída ¿Sabes qué? Es muy leída ella Muy leída ella Tiene su vasto vocabulario Salud Siempre saca la palabra preciosa Mira, podrás ser el lente raro Que es feliz en pandemia Pero es muy culta Porque te leí mucho Una lectura bárbara Porque yo se aproveché mi tiempo Fíjate Para obtener mi aprobación Necesitarías haber perdido mi aprobación Y nunca te la he quitado Ahí está Recuerda Mamá Más allá de que no la necesitas Mamá, Marco nunca me ha desaprobado Pero que aparte eso sería intrascendente Porque lo que yo piense no importa Eso es lo que tú crees No estás entendiendo nada Ese poder te lo doy yo Porque yo soy tu fan Y yo escucho tu podcast En mi camioneta Con la portada del disco De Marco Antonio Solís ¿Qué onda YouTube? ¿Qué les pasa? Sale así mi podcast en YouTube Es que yo lo pongo en YouTube Y lo conecto al audio en mi camioneta Sí Entonces me sale el título Sí Y sale la foto De un disco de Marco Antonio Solís No entiendo por qué No entiendo por qué Deberías hacer algo al respecto Por favor, chécalo El Buki trae más presupuesto Entonces se acapara todo ¿Sabes qué? Porque Marco Antonio sale su foto Es que ¿sabes por qué? Porque el trasfondo de todos los podcasts de Marco Antonio Están basados en las relaciones de Marco Solís Es en ¿A dónde vamos a parar? Tu cárcel ¿A dónde vamos a parar? Y tu cárcel Libérate de la cárcel de tu héroe Ese es un trasfondo de todos los podcasts Y además Permíteme Y absurda actitud ¿A dónde vas a parar? Con esta ariente Y absurda actitud Y absurda actitud Ay, Dios mío No, pero creo que la avaricia debe ser un pecado Bueno A mí eso no me gusta Nunca te ha dado No me cae bien Será avar Híjole, yo soy la más desprendida de las cosas físicas y del dinero No estás viendo que tenemos problemas económicos porque andamos repartiendo No estás viendo que yo a todo el mundo le doy, le pago, le regalo Y luego digo Ay, ya me quedé sin dinero La Fundación Regil te espera Con ti No, mira ¿Te va a decir que ¿A esta cosa de avaricia? No, avaricia no Al contrario Mi problema ha sido aprender a ser administrado Y yo tengo el mismo problema Soy doy de más Y le digo Ay, ya me quedé sin nada Y ahorita Tenemos unos años queriendo tener un lugar donde rescatar perros Y ponerlos Y guardarlos Y estilizarlos No se llama así Lo se llama ¿Y utilizarlos? Esterilizarlos Y ya después Un refugio Un refugio Pero es que nos gastamos todo el dinero Pero ya lo estamos ahorrando Pero ese es nuestro problema igual que el tuyo No somos bien administradas Tenemos ya así ¿Damos tanto? O sea Mira, yo les propongo una cosa A ver Ustedes que son un grupo muy fuerte, muy poderoso en YouTube y todo Y Pinky Promise que es el programa hermano Sí Y nosotros Deberíamos organizarnos todos y hacer en YouTube un perrotón Sí Sí, por favor De verdad Nos unimos todos y transmitimos en un canal de YouTube Me encanta Y recaudamos para trabajar en el origen del problema Que es la esterilización Porque si no El abandono Las adopciones No puedes adoptarlos a todos No, está cañón Tienes que esterilizar y que la gente deje de comprar O sea, para trabajar en el origen Crear una conciencia Cambiar la cultura Y a lo mejor poder empezar con esta idea del refugio Que un refugio no es suficiente Sí, 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 claro Está bien O sea, pero no como en un afán malo Sino Cuidar De miedo Es lo que dice ¿Miedo? ¿Una escasez? Sí, 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 sí O sea, como esta cosa de De previsora O sea, por ejemplo Alguna vez tuve un noviecito Más uno Todo regresa a los novios y las novias Pero alguna vez tuve un noviecito Que Que se vio como en esta situación de Puta, para el estacionamiento No tengo cambio ¿Traes tú cambio? Ay, yo una vez tuve que pedir en Loreto Qué vergüenza Sí Y entonces para mí Fue como este condicionamiento O esta cosa como de No ¿No? ¿Pero sí traías? Yo no voy a vivir esto Sí traía, güey Pero mi punto era No ¿Pero por un condicionamiento cultural? No, porque tú me invitaste Ok Sí, era una cosa cultural Me da mucho pesar Lo siento, Elemento Elemento sí traía Perdón, Elemento Ay, está bien Pero claro que caí ahí El Elemento se quedó ahí Prendado en el estacionamiento todavía Y yo me fui Todavía lava coches Ahí sigue Ahí sigue Debo su celular Desde entonces Está lavando coches para pagar Y ya no fue ¿En serio? Pero qué padre que lo aceptas Lo dices Sí, lo acepto Y pasé por ahí Pues, pero Pero ya no lo harías No lo haría Veces a lo que voy Pero como que en ese tiempo Yo sentía que si yo Daba Daba O sea, como que iba a ser ya Como A fomentar Siempre voy a dar Claro Es un condicionamiento más bien cultural Sí, totalmente Pero pues de todas maneras Como que caí en ese Pero pues Es lo que te enseñaron Es como lo que te enseñaron a mí Sí, creciste O sea, el tema El tema no es No es lo que te enseñaron Es tú darte cuenta Y transformarte Claro Claro Nos falta uno Y este creo que es bien duro Y creo que es bien humano Y es bien inconsciente La envidia Ah Ese sí es caído ahí En Envidia La gente Ese sí es Inevitable Sí Es inevitable Es inevitable Y aparte cuando Es más rápido que uno Ajá Es más rápido Antes de que lo reconozcas Ya lo hundiste Y sabes que es feo Cuando te cachas Y te sientes Bueno, no es feo Más bien, está padre Pero dices Ay, ¿por qué me da envidia? Me siento mal Porque no me deberías de dar envidia ¿No les ha pasado esa sensación de Sí, claro Ay, me da envidia Lo tengo que reconocer Pero no me gustas De este sentimiento que tengo Pero lo tengo Sí, sí ¿No? O sea ¿Les ha pasado? Sí, es muy humano Claro Yo me parece que es uno De los sentimientos más humanos Que hay Que son más rápidos que uno A mí laboralmente Me pasa seguido La verdad Me cacho muchas veces diciendo Ay, yo pude haber hecho eso Muchas veces me cacho Y eso yo creo que es Lo que más me shockea Porque el trabajo es una bendición Y qué chido que alguien pueda Desarrollar un personaje así Y el sol sale para todos Y todo Pero es inevitable Ajá, pero Sí, es como Pero es que justo lo que dicen O sea, es como una cosa natural Sí Pero lo que decides hacer Con esa envidia Creo que es como Hay que reconocerla Sí, sí, sí Sí, o sea, la reconoces Y no se lo dice A la otra persona Y que te caches Ay, pero ¿por qué? Entonces a mí no Ay, pues sí, pero le huelen los pies Y aparte iba al camerino Y ahí se echaba a sus novios Y sabes que es bien zorra No, ¿sabes qué? O sea ¿Sabes qué? O sea, como Cacharte cuando estás Sintiendo esto Envidia Creo que es bien Pues creo que es algo padre Es un paso ¿No? Decir Sí siento envidia No puedo evitar sentirla Porque es más grande que yo Pero me estoy cachando Y este sentimiento Es horrible Yo me he cachado en ese lugar A mí me pasaba mucho desde niño Al haber crecido en Tijuana Ser niño fronterizo No sé si a todos los fronterizos Nos pasa lo mismo Pero ver junto a ti Pegado a Tijuana, San Diego Ver la abundancia financiera Que hay del otro lado Otra vida Los créditos Y todo lo que accedían Y ver todas las escuelas La limpieza El orden y todo Y tú estar O sea, sí me daba envidia Estados Unidos Lo veía y decía ¡Ah! O sea, y de niño Hoy ya no pienso así Pero de niño sí llegué a pensar Nací del lado equivocado De la frontera ¿Me explico? Porque de ese lado No había Todo estaba Mi mamá no tendría problemas No tenía pobreza O sea, los sueldos Que se pagaban allá Por lo mismo que hacía yo Del otro lado se pagaba El triple Cuatro veces más En fin, entonces Yo tuve que sanar De joven, de adolescente Esa envidia que tenía O ese coraje que tenía Con Estados Unidos Y ahora al contrario Valoro muchísimas Después de haber vivido En Estados Unidos Tanto tiempo Valoro muchísimas cosas Que tiene México Y me siento súper orgulloso Haber nacido aquí Y hay cosas que veo Que Estados Unidos Tendrá mucho dinero Pero no tiene el corazón La calidez Es el sentido Muchas cosas que tenemos Los mexicanos La humanidad La humanidad La conexión Pero sí O sea, me daba Como fronterizo Me daba mucha envidia Si eres tan cerca Y tan lejos No, por ejemplo No sé Veías que en Estados Unidos Te podías comprar Un carro a crédito Con pagos súper chiquitos Y acá no había créditos Era muy difícil Un carro nuevo Una casa Y del otro lado Cualquiera tiene casa Y cualquiera tiene carro Entonces el estilo de vida El nivel de vida Sí me daba mucha envidia Y es muy humano O sea, no puedes evitar Decir, pues es que yo También quisiera eso Claro ¿Por qué yo no? A mí me tocó Una vez ganando Yo apenas ganaba Para sobrevivir Pero me acuerdo Que me compré Mi primer carro Era un carro usado Que me había costado El equivalente A mil dólares No me acuerdo A cuánto estaba la moneda Creo que estaba Como a 20 No, como a 20 Antes No fue La devaluación Fue en el 94, ¿no? Fue una de las devaluaciones Así como La más fuerte Sí, creo que estaba En 24 pesos por dólar Algo así Yo compré un carro En mil dólares Pagué como 200 A un lote de carros El carro Todo le tronaba Caí en un bache Y se le cambiaba la estación Me dejaba tirado La suspensión en el pico Andaba empujando mi carro Para que se me sobrecalentaba Echaba humo Yo también Mi primer coche fue usado Y usaba Llantas lisas Pero te sientes lo máximo Dime si no Lo veía yo en la noche Si el carro Si es mi carro Yo lo compré Le ponías nombres ¿Le pusiste el nombre? Claro No, pero Deura se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ubaldo Ubaldo Sí De color ubaldo Era morado Qué encanto Qué lindo Pero a uno le da orgullo Era un carro Como de mil doscientos dólares Creo que pagué doscientos Yo me acuerdo Que tenía como mil dólares De deuda Que no me acuerdo Cuántos pesos eran Pero de repente Se viene la devaluación Y se va a la mitad El precio Como yo lo debía en dólares Entonces de repente Debía el doble Y ganaba la mitad Y en la frontera Todos los precios Subieron al doble Todo se emparejaba el dólar Entonces de repente Ganas la mitad Y debes el doble Guau O sea, ¿cómo no darte envidia No ganar en dólares? No estar allá Me daba envidia De los que ganaban en dólares De no estar del otro lado ¿Por qué? Tuve que nacer de este lado Y con la crisis Y reniegas, ¿no? Sí, claro que reniegaba mucho Es que es muy Yo creo que es uno de los pecados A ver si cabrón El más humano El que es más grande que tú Y va primero que tú ¿No? O sea, como que Es como de impulso, ¿no? Es de impulso Y dices, ¡ay, montito! ¿No? Y luego te cachas Y dices Pues no, porque La ira O sea, mi venganza Uy, no, chica La planeé bien La verdad O sea, sí ¿Tú, Daniela, te has cachado En un momento de envidia? O sea, ¿en qué momento has cachado? Híjole Que no puede Que es más grande que tú Igual como lo que hice Marco Jessica y yo Sí, pero creo que lo mío Es más superficial O sea, a mí me da mucha envidia La estética, por ejemplo O sea, me da mucha envidia La cintura de Jessica, por ejemplo Qué guapa se ve O sea, que es como Maldita esa cintura Ay, te amo Claro que no te deseo el mal, pues No, claro Pero Malditas todas las misas Que me bajaron a Marco Que por su culpa no me esperó No me esperó Carajo Malditas perfectas Porque sí son perfectas O sea, en eso me he cachado O sea, como esta cosa de Ay, ¿por qué ya tienes un...? Claro Es que yo tengo un ejemplo Claro que Hay que partir de que ellas Tienen mucha disciplina Y una es perezosa Y una Y una una de sus debes O sea, es muy feo saber Que no puede ser guapa y huevona, güey No, Jessica, sí Mira, es mi amiga y la amo Pero sí puede ser guapa y huevona Maldita Jessica, güey Pero es que Dios tiene preferidos Yo siempre lo digo Es que una de envidia Es una de envidia Marco, qué padre que estuviste con nosotros Qué padre que nos iluminaste con tu sabiduría Pero ¿sabes qué estuvo padre? Me gustó mucho que sacaste esa parte humana de Claro que le he cagado Claro que fui tóxico Claro que me enamoré Fui celoso Claro que la cag... O sea, eso estuvo bien padre Porque obviamente eres un... Pues eres un sensei, ¿no? Obviamente Pero para llegar a ser ese sensei Como lo dijiste tú El dolor y el sufrimiento Te ha llevado a este crecimiento Si no, no estarías hoy en el lugar en el que estás Lo que más que es sensei Lo que sí es hoy es un estudiante eterno Que le gusta compartir lo que aprende Claro Y la verdad es una cosa No cualquier persona comparte su sabiduría Y eso es bien bonito Porque la gente es muy envidiosa también De lo que sabe y de lo que tiene Entonces Es bien bonito Que lo compartas Que has pasado por ese proceso Y que ayudes a mucha gente A transicionar A transformar Y agarrar del dolor Que vean lo bueno Y que crean esto Y que lo convengan en su fortaleza Eso me parece... Eso a mí me voló la cabeza O sea, que me dijera Tú ira puede ser tu fortaleza más grande O sea, cuando la transformes Y empatices con eso ¡Wow! Me urge transformarla Y la envidia también Se puede transformar Me urge transformar mis issues Me urge Y monetizarlos Ay, bien avaraz No, ha sido muy padre O sea, como que De donde empezamos A donde llegamos Y te agradezco, de verdad La sinceridad La apertura El echar desmadre con nosotras Porque estamos... Ya sabes que la neta Pues jugamos y nos reímos Gracias, niña botas Con todo el cariño De verdad Cuando supimos que veníamos Fue muy triste Sí, fue muy triste Sí, fue muy triste O sea, güey It's too much, ¿sabes? Sí El tío Marco El tío Marco Gracias por recibir invitados De esta generación Y cállate Somos las más tías Somos las tías del internet Somos las más tías del internet Más tías de las tías Por no eliminar a los chavos Oigan, vamos a las historias seminadas Porque la gente nos cuenta sus historias Sí ¡Historias seminadas! Susi.contreritas Me gusta mucho Me encanta ¿Será Contreras? Me encantaría ser A mí también me encantaría Que fuera Contreras Se puso Contreritas Porque es bien Contreras Pues yo no Pues no quiero A mí no me parece Mi historia no la lean En fin ¿Cómo están? Pues lamento decir Que sí me identifico Seguramente con varios En cierto momento de mi vida Pero nada que sea muy clavado Solo que durante mi etapa De universidad Pues me dio por andar De un soberbio Sentía que ni el piso Me merecía Ay, chica Es que luego siento Que deberíamos tener Un poquito más de soberbia Sí Un ajuste ahí Yo siento que Se necesita un equilibrio O sea, por lo menos Estas tres, tías ¿Soberbia o autoestima? Pues sí Es que es diferente Ay, ya, Marco Ya me voy Sí, autoestima Autoestima es correcto Ay, no Es que su sabiduría debe Es que es un ser muy elevado Es como lo de Muchas vidas Muchos maestros Marco, por un maestro terrenal ¿Cuántas vidas llevarás, Marco? Marco, ser un maestro terrenal De esos guías terrenales No, que no están Quiero tu numerología ¿Sabes qué? Me urge que le haga Sus registros atágicos Sus registros Me urge Traes tu péndulo, chicas Marco no va a volver a venir Claro que voy a volver a venir Nunca, o sea Ya estoy así como de Ya, por favor Claro que voy a volver a venir Bueno, después del perrotón Mira, tenemos lo de tequila Y el pelotón Tenemos que hacer el perrotón Tequila Y que vengan a mi podcast Y invitamos a una Sí Hablamos Uy, sí quiero ir a tu podcast Tenemos una psicóloga Y hablamos de Y la psicoanalizamos Y les damos terapia Y las ayudamos, amigas Porque saben que les surge, chicas También enfermita Han oído esto Que se llama autoestima Ya han escuchado Hacemos tres episodios Ya pues Ahí voy Sentía que ni el piso me merecía Pero todo tiene una razón de ser Resulta que en la seco y la prepa No fui tan bonita Pero al llegar a la uni Me había puesto a hacer ejercicio mal pedo Así que iba tres horas al gym diario Uy Y pues pum Cuerpazo Pues sí se me subió el agua Al tinacogacho Me volví de que ningún güey Me iba a rechazar Fui fea persona con güeyes Que ni me gustaban Pero les daba entrada Mis compañeras de salón No me querían Cállate Ni en mi trabajo Tú come Tú come Tú come Tú cállate y come Tú cállate Rosita Sentía que todos eran unos Y que yo me la sabía Es que no puedo decir groserías Enfrente de Marco Antonio Régil Cálmate Di lo que quieras Y que yo me la sabía De todas Todas Y solo tenía 18 19 añitos Es que Bueno Es que es la edad Es que es la edad No que padre Que padre que lo está diciendo Lo reconoce Pero en ese momento Se sentía que nada Pero como todo en la vida Pasa Y la vida se encarga De ubicarte Con un centón de nalgas Que todavía me duele Y tengo moretones Ha sido una gran lección de vida Y ahora No cuerpazo Ni nada de aquella chica universitaria Oye pero no nos contó Cómo la sentó la vida Qué padre escribe Qué hermoso se expresa O sea es muy auténtico Sí es muy auténtica Pero le faltó parte Del desarrollo De cómo es Cómo te sentó la vida Cómo fue el marazo De la vida Cómo te dijo la vida Niña Desapareció Ya no tiene eso Ahí está la lección Hay que hacer del veneno Medicina Ahí está una lección hermosa Y de ahí puede transformarse Ya que lo está escribiendo Es un paso enorme Porque ya está consciente Ya se dio cuenta Lo más difícil es reconocerlo Es cien por ciento Y creo que viene La adolescencia Viene de la palabra De que adoleces Te faltan muchas cosas Entonces Pues estás Te sientes O sea eres insoportable Porque hemos pasado Y sientes que sabes todo Eres muy soberbio Eso es lo bonito Bueno aquí Esta historia Dice así Anónimo Si me eligen Por favor Ok Está bien Ya habíamos dicho Que nos vamos a dejar El anónimo Ya ves Ay no Pero el clima está bueno Dice así Si el pecado capital De la gula Tuviese cara Sería yo Ay chicas Chócalas Toda mi vida He crecido con eso Que suelen decir las mamás Sobre todo Cómete todo Y no te puedes parar De la mesa Hasta que termines Somos contemporáneas Yo tengo treinta y uno Casi treinta y dos Ah contemporánea mía Yo tengo treinta y dos Así que chiquita Ya no estoy Y aún tengo el chip De terminar todo No lo puedo controlar Se me hace muy difícil Vaya que lo he intentado Desde que tengo memoria Pero me es imposible Wow No yo te dejo todo Por eso Por eso es que está Tan unida la gula Con la lujuria Por comerse todo No no quiere todo El paquete Seguimos ¿Qué dijo? Bueno Se hackearon chica Me hackearon Me hackearon No digas No digas No digas No digas No digas No digas Ay sí Mariana Contrólate Perdón Ay qué vergüenza Podría contar mil historias Pero la más horrible Fue en mi boda Recuerdo en el desayuno Querer hacerlo ligero Pero no pude Tenía a un montón de personas Diciéndome que necesitaba comer Porque gastaría mucha energía ese día En la comida Y ya en el salón Lo mismo Pensaba Cómete todo tan rico Que está Y tanto que gastaste Para que lo dejes ahí Como consecuencia Mi estómago Inflamado a más no poder Parecía que estaba embarazada Y todos hablaron sobre el tema Tengo sobrepeso Porque definitivamente La comida Y yo No podemos estar separadas Aún sintiéndome satisfecha Siento la necesidad de seguir Y no puedo parar De verdad Es muy difícil I feel you, sister I feel you, sister Es que No puedo parar Bueno Y luego cuando Una sufre de ansiedad Es que la vida se hace comer Eso es horrible Y comes y Yo voy a decir esto Por primera vez en mi vida Pero a mí me han dado Como estos ataques de ansiedad En los que Solo encuentro consuelo En comer Y es un tema de terapia ¿Ok? Pero como Hasta que me duele El diafragma O sea De veras Como si no hubiera Otro día para comer Como si no hubiera O sea Que te duele pararte Y ya caminar Güey Es horrible Y claro que es un tema De terapia para mí O sea No quiero como Porque estás llenando Un vacío No quiero como Como que este tema De los atracones Sea una cosa Ligera Pues O sea Es muy fuerte Porque es como Si fuera tu refugio Como tu consuelo Y de veras No puedes parar I feel you, sister O que llenas un vacío Que no sabes De dónde viene ¿No? Como también El ser shopaholic También es llenar un vacío Es muy dañón La neta yo Me declaro Tener algún vacío Que lleno Haciendo shopping Todos tenemos eso Sí Pero tú con qué lo llenas Pues la comida Toda mi vida La comida hace lo mismo Porque mi mamá Hacía lo mismo Entonces lo veía Es que es como Un refugio De veras es un refugio Sí, es una Digo, suena chiste Pero a veces Tienes más intimidad Con la comida Que incluso con el sexo Sí Y especialmente a esta edad Cuando ya no cambias Al elenco Cultural ¿Qué inmenso eres Más o no Cuando te quedas varado En un hotel Todo congelado Chica, la comida La comida Y nadie quiso lo vegano Y vacías el servivar Sí, es como Querer llenar Un vacío Una sensación De no soy suficiente No estoy completo Falta algo O querer Pero entonces El tema es Es aprender a sentir Esas emociones Y a manejarlas De otra manera De gestionarlas De otra manera Pues sí Pero llegar a ese lugar Es el camino Pues ahí está Ahí está justamente Algo está vibrando Acá atrás Es el celular de alguien Me está vibrando Yo ni sabía Que estaba allá atrás Yo pensé Que estaba en modo avión Gente, ya es más chiquita De repente Porque el mío Lo tengo aquí Pero pues iba a estar ahí Ya, la historia ganadora Bueno A ver Voy a leer Pero yo no soy actor O sea, porque ustedes cuando leen Ustedes Hagan cuenta que están leyendo Un guión así Padrísimo Sí, pero yo no interpreto Pero tú eres conductor y locutor Ya, por favor Ayúdenme a interpretar Dale el feeling Sí, no, no, también Nos escribe Nos escribe Daniela Luján Ah Y dice Ah, no Dice ¿Sí puedo leer? Sí, sí Arroba Edithamore Ganadora Dice Pues les cuento Voy a tratar de ser actor Pues les cuento Mi novio y yo llevamos siete años juntos Cuando lo conocí estaba recién divorciado Y nuestra relación ha ido madurando con el paso del tiempo Siempre hemos tenido una vida sexual activa Al inicio él era el que me enseñaba cositas nuevas Lujuría Porque aunque usted no lo crea Yo no tenía experiencia muy amplia en esas cosas del sexo Pero de un par de años para acá De un par de años para acá Yo soy la que tiene ese deseo activado todo el tiempo Qué curiosa Cabe aclarar que no vivimos juntos Sin embargo, cuando vine a visitarme Lo único que quiero es tener encuentros íntimos Una vez vimos el TikTok que estaba en el trend de No es diario, güey O sea, no es diario No tenemos 18 Uno está cansado Marta de baile, ven al pro Hay cosas que hacer Marta de baile Marta de baile ¿Es el de este? ¿O es el diario? ¿Ese audio es de Marta de baile? No es diario, güey No es diario Uno está cansado Hay cosas que hacer Ok No tenemos 18 Sí Y justo en una plática de pecados capitales Él, entre broma y broma, me dijo que soy una lujuriosa Ay Pocara, qué rico Porque me la paso buscando cosas nuevas para hacer con él Considero que no es lujuria, al contrario Debería agradecer Es diversión Debería de agradecer al chico Oye, te estoy dando información Debería agradecer Que es lo que provoca en mí Para que la llama de pasión no se apague Mira, qué inteligente esa mujer Sí Porque como dice mi abuela Cuando la llama se apaga Lo único que podemos hacer es platicar Justo esas son estas De cosas que hicimos mientras pudimos Y ella no quiere platicar, chica No, yo ahorita todavía no sé qué la cosa de platicar Para platicar Para platicar, la neta Mejor ven vinadas Para ver platicar, las de las terminadas Contigo, tú Tú a lo que vienes, chico ¿Te rifas? Ya, ya, ya O la frase Es que Daniela tiene una frase La frase favorita de Daniela Échate la propia sin pena Dani Luján Dani Luján ¿Entonces para qué la traes? ¿Te rifas o la traes para mear? ¿Qué? Dani, ya creciste Sonrojose a Marco Antonio Bueno, pero es que es lo que diría la chica Es que es lo que diría la chica Claro Bueno, dice Así que cuando no quiero Realmente está cansado Me aplica el TikTok de Marta de baile Diciendo que hay cosas que hay que hacer O me dice Me dice bien Ludovico Peluche Golosa ¡Qué bonita! Pues la chica Dile al chico que también puede aplicar La estrella de mar ¿Cuál es la estrella de mar? Tú de Jatir De Jatir Enchúfate O sea, eso puede funcionar para hombres o para mujeres Es como Güey, yo no puedo más Pero vas Enchúfate, enchúfate Ahorita yo me ocupo Enchúfate Enchúfate Andrés García sí dice que se hacía ¿En serio? Andrés García me platicaba Bueno, luego él solo platica, él sí O sea, no es un secreto Eso lo dice Ajá, ajá Pues ya es que se puso una bombita, ¿no? Sí Entonces decía que se inflaba la bombita Y que él ya se quedaba súper relajado Estrella de mar Ahí cuando termines Me avisa Por eso, el descanso El descanso Apagas la bomba, chica Él decía enchúfate Y ya cuando acabes te desenchufas Y ya Me voy a dormir un ratito Yo ahí lo que veo Es que Qué importante es estar con alguien Que tenga tu mismo temperamento Claro Porque ahí no está nadie bien y mal Simplemente pues uno es más goloso Más goloso que el otro, ¿no? Entonces Entonces ahí, ¿cómo solucionas eso? Pensaba, por ejemplo, en Jennifer López Y ven a ver Y ven a los memes que el pobre hombre ya se ha chupado Pero No, pero por ejemplo No, no, no No lo has visto En su En su pre-nup O sea, en el acuerdo pronuncial Dijiste pre-nup Entendí otra cosa Está bien Entendí otra palabra en inglés Ya, dale, dale Pre-nup Prenup ¿Está bien? ¿En su pre-nup? ¿En qué? En si, pre-nup Eso es lo que entendí En si, pre-nup Ah, no Fíjate En si, pre-nup Fíjate Ya no han publicado tantas Danielita No se te gusta esa información Y fíjate Yo no sigo la pública Pero no la publica ¿Dónde quedó Luz Clarita? Y Marcos O sea, le va a salir de aquí traumado Ay, no Qué pena Las estrellas infantiles Marco Antonio Sí, oye ¿Qué pasó con las estrellas infantiles? ¿Qué pasó con Televisa, niños? Es que hizo mucho daño Trabajar desde niñas Sí, sí Entonces que en este pedido Hemos crecido ¿Qué onda con Televisa? Luego que ahorita hacen propuestas De ponle, patínale al precio Pues ya quieren Claro ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, a ver El pre-nup Trauma mucho Trabajar desde niñas No Pero pensaba justo que En su acuerdo pronuncial Justo Jennifer pidió Que le den Que le den Seguido O sea, le tienen que poner Vártir al día Ay, pero así por contrato A la semana A la semana No, pero por contrato No dan ganas ¿Cómo va a ser posible? Sí, pero es que si no Me estás incumpliendo Ah, bueno, pero ella lo mantiene Y todo, me imagino El chico firmó Es su sugar mommy Me imagino ¿A Ben? ¿Ya Ben Affleck? Ah, no, Ben Affleck No, claro que no ¿Y yo a Ben? ¿A quién creías? A bailarín Es que yo no sé Ni quién anda con quién Ay, no, no Marco Antonio Regil No te creo eso Te lo juro que no Hay muchos memes Te voy a enseñar uno Donde sale de que el pobre Así estaban de luna de miel En un crucero O en un barco Y en un yate Y el otro pobre así dormido A medio día Y ya el pobre ya no Chupado Flaqui Regresa de la luna Y así chupado Como huesito de mango Huesito de mango Y Jennifer Güey, ¿te rifas o la taza? No, y ella con un glow up Que qué bárbara Así le cumplieron Pues es que ya Con la firma En el acuerdo de pronunciar Si no me lo demandan al chico ¿Pero cómo firmas esa cosa? Pero imagínate la plática Con tu pareja Oye, ¿por qué me pones eso En el pronunciar? Pues Andrés Y se pondría la bombita Pues porque obviamente Cuando se casan Ya baja el desempeño Yo creo que se Ambas partes Pero no fue a firmarlo No pronunciarlo Pues imagínate cómo le ha ido Porque se ha casado Varias veces, chicos Sí, yo sé Entonces yo creo que ahí El incumplimiento ya Ah, no, que no sabías Pero yo creo que lo Ah, la mentira ¡Mentira! ¡Ah! Pero mira ¡Mentira también! Yo hago mi cama con gusto Todos los días O casi todos los días Pero cuando era chiquito Y me decían que le hiciera No me gustaba Ah, no, te pone de mal Entonces así como que Por obligación Ahora ven y Ya ni ganas A darle No Pues sí, ganas Por obligación No, espérame Oye, Marco Antes de despedirnos Nos gustaría Todos somos Ben Affleck Hashtag Pues sí, yo Ben Affleck Por eso dice Que ahorita está como flaquito ¿Qué? Ah Es que Ayuno intermitente Te traen en cardio Jenny Bueno, pues La enminada lujuriosa Mandó su foto Y anulé Con su labio roja Y se va a ir Ah, no les hemos contado Esas de lente Son las peores No, las moscas muertas Son, qué bárbara Oye Amiga Ni de lentes Ni de trenzas Nunca lo pensarías No, quiero decirles Que ya inauguramos Nuestro Wall of Proud Porque solo teníamos El Wall of Shame Pero había muchas historias De éxito Y yo soy la estrella Del Wall of Shame Sí, tenemos Carlita también Jessica es la estrella Del Wall of Shame Carlita Díaz También está en el Wall of Shame Tenemos mucha gente Este, a ti te pondríamos En el Wall of Proud Por supuesto Porque eres iluminado Eres iluminado Sí, claro Pero que lo desmarco Al final, ¿no? Este, pero bueno Esta es nuestra Que le vamos a poner La Golosa Iluminado La Golosa La Golosa No, pero esa es el Pride, ¿no? Por eso Por eso Golosa, golosa, glotona Muy bien ¿Eh? En mi vida Imaginé ver a Mar Cuando te le daban Perreando El iluminado Perreando, ¿no? Ay, oye Qué hagas, Ajo Muchas gracias Gracias De verdad Pasamos caña Tenemos ya Una vez que terminamos El tema Sí Tenemos una muy bonita Cosa que se llama No hubo necesidad De esta cosa Ay, sí Qué maravilla Sálvate tú Sálvate tú ¿De quién? Sálvate tú De los errores Que nosotros hemos cometido Es como el bonito consejo Para que la gente se salve Sálvate Como yo de un consejo Ajá ¿Cómo para cerrar el tema? A las bonitas envinadas Envinados en vinades Ya O sea, como un Sálvense ustedes Sálvate tú Como lo estuvimos hablando En el programa Sálvate Sálvate de estar Viviendo En el futuro O en el pasado Porque no existe El exceso de futuro Da ansiedad El exceso de pasado Nos da culpa O depresión Entonces El aquí y ahora Así que Cuando estés Lavando trastes Respira Ven al presente Y agradece Que tienes agua Jaboncito Y que tuviste comida Y por eso estás lavando trastes Cuando estés paseando tu perro Agradece que tienes perro Agradece que puedes caminar Agradece que puedes respirar Agradece Agradece Y ven al presente Presente Y sálvate tú De que tu mente Te esté sacando Del único momento Que es real Y existe Que es el Aquí y ahora Bravo Me encanta Marco Queremos que nos firmes Este corcho Porque pues Envinadas Y nuestros invitados Obviamente Estamos llenando Ese bonito Guardacorchos Que nos mandó Una envinada Que dice It's Wine O'Clock Va lento Pero seguro Va lento Pero seguro Pero bueno Es para nosotras Bien importante Que seas parte De ese Guardacorchos Tú sálvale tú Tres corazoncitos Uno para cada quien Mi sálvate tú Sería Una vez que reconozcan Que tienen algún Pues no sé si decirlo de efecto O algo que no les gusta De ustedes O que sienten que les está Metiendo el pie en la vida O autosaboteando Una vez que lo reconozcan No lo posterguen Y trabajen en ello Ese sería mi sálvate tú Una vez que ya lo reconozcan Porque A veces es muy difícil reconocer Pero de verdad Llega un punto en la vida En que empiezas a reconocer Esos errores Esas fallas Y pues una vez que ya lo tienes claro Trabaja en ello Ese sería mi sálvate Muy bien Bravo La Jessica Mi sálvate tú Actual Es No juzgarme tanto Cuando reconozco Un Un error O un Un pecadillo Eh Trabajar Dejar en mí Dejar de juzgar A otros Y mejor Irme a Conmigo Porque tengo mucha Chamba que hacer Así es que es una invitación Mi sálvate tú Sería Es muy profundo lo que voy a decir ¿Estás preparada? Estoy lista No se salven de la lujuria Entréguense 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 Sea la lujuria Sea la lujuria Pero cuídense chicos Con protección Con protección Sí No hay Oigan y ahora sí Antes de cerrar Nada más Pues decirte Agradecerte Marco Y decirte Pues que Les cuentes a todos los seminades A nuestro público Ahora sí Que nos cuentes De tus proyectos De lo que quieras platicar ¿No? Sí Para que te vean En tu podcast En tu canal Que viene Aparte de los planes Que ya tenemos juntos ¿Qué viene para Marcos? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué más estamos haciendo? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué viene para ti? ¿Cómo te ves? No, cuéntanos De tus proyectos Que quieras compartir Estamos felices Muy felices Haciendo el podcast Que hemos crecido muchísimo En este último año Que le metimos ya Video Y lo estamos Viajando a Monterrey Guadalajara Ciudad de México Estamos muy felices Haciendo el podcast Cada vez con mejores invitados Estamos en el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV Y en todas Las aplicaciones Redes sociales Como Marco Antonio Regil El podcast es mi Mi proyecto principal Tenemos dos cursos En línea Que están en MarcoAntonioRegil.com Si van ahí Hay algunas clases gratis Podemos dejar La liga aquí abajo Para que Para que vayan Vayan a Vayan a verlo Para que vayan a verlo Ahí tenemos una Una clase gratuita Sobre cómo lograr Tus metas ¿No? Muy muy importante Porque la gente A veces se pone metas Y no las cumple Y hay otro Que tiene que ver Con los secretos Para alcanzar tu bienestar Financiero Porque a veces tenemos Una cultura pobre En nuestra mente Y por más que tengamos Metas financieras Si no reprogramamos Nuestra mente No vamos a poder avanzar Ahí Entonces esas recomendaciones Para que vayan ahí A la liga Y el próximo año Todavía no está firmado Así que no puedo decir Específicamente Pero hay un proyecto Que probablemente Se firme Y probablemente Regrese a hacer televisión A hacer un programa De concurso Pero todavía no está firmado Entonces Pero te emociona mucho Me emociona Me emociona Porque aunque ya no es Hacer televisión Ya no es la prioridad En mi vida Si extraño Pues es lo mío Claro Te extrañamos todos La neta en la tele Y ese es un Me han ofrecido Varias cosas Pero es un proyecto Que por fin Ese sí me gustó Y todo Pero todavía no se ha firmado Y lo del documental Que doblaste Ah el documental Sí que lo vamos a estrenar En enero o febrero Que habla justamente Del problema Que la ganadería Y la pesca masiva Le está dando al planeta Y ese es un documental Que se llama La dieta que nos lleva A la extinción Literalmente el documental Habla mucho de eso Entonces Si el documental Para cuando se publique Este episodio Está listo el documental Dejamos la liga aquí abajo Si no Quiere decir que próximamente Oye Marco Si tú fueras público Sí Esta es ya la última pregunta Sí Si tú fueras público ¿Irías A Un minuto para ganar A Atínala al precio O A 100 mexicanos de género A Atínala al precio Definitivamente ¿Eso sí tu favorito? Sí Bueno Hay otro Que en México Lo transmitieron Nada más por cable Por Telemundo Internacional Que se llama The Wall El muro Que lo hicimos En Universal Studios Ese fue un programa Sasasazo Pero aquí en México Ninguna televisora abierta Lo compró No sé por qué Pero Telemundo Internacional Lo transmitió En toda América Latina Y Telemundo En Estados Unidos ¿Y ese de qué se trataba? Es un muro gigante Es un muro gigante Donde caen pelotas O sea De colores Si son verdes Porque la respuesta fue correcta Y te dan mucho dinero Y si fallas a la respuesta Se ponen rojas Se ponen rojas Y te quitan el dinero Entonces O sea Hay hubo concursantes ahí Que se llegaron a ganar Hasta más de medio millón De dólares ¡Guau! Sí, sí, sí A ese irías A ese también O sea Mis favoritos definitivamente Son en ese orden Atínala al precio The Wall Fue el segundo O sea Porque me encantó Después 100 mexicanos Dijeron Después vino tú para ganar Y después vino todo el mundo Cree que sabe Y otros Pero sí Son los consentidos A todos los que tiene cariño Sí, Atínala al precio Fue el que más Porque aparte Fue el primer programa Internacional que hice Fue el que me dio Cambió mi vida Y todo Y era aparte muy divertido Porque la vida de la gente Cambiaba En un momento En cuestión de segundos Y se hizo famoso aquello De ¡Un auto! ¡Un auto! Pues, Marco Una vez más De verdad Gracias Fue un placer tenerte aquí Estoy segura Que los envinados están felices Y pues tenemos muchos planes juntos Que les prometemos Vamos a llevar a cabo ¡Ay, sí! ¡Espera el pelotón! El viaje envinado A tequila Con Marco Y los tacos veganos Tacos veganos ¡Qué bonito perrotón! ¡Perrotón! ¡Perrotón! ¡Qué bonito! ¡Perrotón! 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 ¡Qué bonito! ¡Ya le pondremos un número a la cuenta! ¡Salud, Marco! ¡Salud! ¡Siete! 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 ¡Es el perro que a mí te espera! ¡Ayudemos al perrotón! ¡Siete! 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 ¡S jadi! ¡Siete! Gracias por ver el video.